¿Pueden compartir? 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 Deportes Acción Emoción Adelanto Tu pasión es la nuestra RPC Listos para transmitir los goles Las mejores jugadas en 90 minutos ¿Cómo les va? Buenas noches Saludos a todos, sean cordialmente Bienvenidos a RDS Redacción Deportes a la transmisión de esta Jornada de Fútbol, continuando con La vigésima quinta fecha De este torneo de la División Profesional Del Fútbol Boliviano Con muchas cosas por ahí para nosotros Empezar a hablar con todos ustedes Y empezar a señalar Lo que significará el desarrollo De este compromiso en la previa Que vamos a tener nosotros en el Ramón Tahuiche Aguilera Pactada para las 20 horas con 30 minutos Ya estamos a 20 con 15 Y tengo al lado derecho a quien tendrá su cargo El comentario de este compromiso Julio César ¿Cómo le va Julio César? Buenas noches Buenas noches Cristian Méndez Cabellos Amigos de RDS Redacción Deportes Como usted bien lo decía Estamos a través del TikTok A través de otra página oficial A través de Facebook Mucho pero mucho para comentar la jornada de hoy Con Blumi necesitaba de ganar Con un Real Santa Cruz que creo Y considero que va a buscar su primer victoria Luego de tres derrotas consecutivas Que ha tenido el equipo Que hoy dirige técnicamente Miguel Ángel Sassou Un ex director que en su momento Estuvo por Potosí Estuvo por otro lado Hoy asume la rienda del equipo De Real Santa Cruz Ante un Blumi Repetimos Blumi que necesita Afianzarse en el Campeonato De la División Profesional Y con un antecedente importante Audora Perdió esta tarde Incondicionando los casos Del equipo De Real Tomayapo Por dos tantos contra uno Anoche Dietrona le ganó A Royal Party Por dos tantos Por tres tantos contra dos Ganó el equipo de Achumani Y Visterman empató Cero a cero Con Julio Esterio y Vinto Con esos antecedentes De partido jugado Blumi está obligada A dar las partidas 20 horas con 30 minutos Al cuadro de Real Santa Cruz Sin lugar a dudas Situaciones que nosotros Tendremos enseguida Desarrollando La información deportiva Ya también está Hugo Camarra Salvatierra En controles El trabajo también De Joel Custiniano En la zona de Campo De Imágenes Y todo el equipo De RC Deportes Alejandra Chimba Balcazar Que ya estará también En la red social Les enseguida El saludo correspondiente Vamos a tener El detalle completo En la zona baja En la zona de puestos de campo Si usted quiere Nos vamos a dar un paseo A la zona de tribuna Primero Julio César Me comenta Si En los próximos minutos Quiero seguir hacerlo Con el mundo que desee Para que usted de alguna manera Pueda seguir siendo El fiel oyente Que necesita RDC RDC Si señor Si señor El fiel oyente Es un paseo Enseguida Blumen Sub 20 Vamos la academia Abordó Son Malgor 14 Jorge Ortiz 25 Alejandra Chimba Facebook Carlos Julio Hacia la derecha Al cabo El sorteo Blumen Estará en el campo Nacido Este escenario deportivo En el campo Este De este escenario deportivo Para tener toda la seguridad De Ahora si Ahora si Mauricio Camarón Fervino ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? Que gusta saludarlo ¿Cómo están? Que no se ve Bueno si están llegando En buenas condiciones o no Ustedes me van diciendo A ver para que podamos tener Un patrón más claro de acá Tomando en cuenta que se trata De un partido de mucha gente Que está a la expectativa Obviamente De lo que pueda pasar Con esta conservación titular Nuevamente con ustedes Para saber cómo estamos saliendo Bien Perfecto Enseguida vamos a estar Con mayores detalles Para que coordinemos Enseguida con Boca Para que va a solucionar Ese pequeño gran detalle Vamos a estar Con todo el arreglo Como ya es costumbre Redacción Deportes Pero te escuché Te escuché Entendí enteramente Mauricio Con todo el desarrollo completo Entonces de la premia Te comprovicencia En el campo este Naciente del Ramón Tahuancheguilera Estará Blooming En el campo poniente De la Oeste Real Santa Cruz Presentamos con Hugo Camarra Salvatierra El inicio del partido Porque ya arrancó alguien De los relatos Cristian Méndez De los relatos Que busca el específico Esfuerzo avanzado Arriba Va buscando a la conexión De la pelota Se va afuera Rechaza Diego Buscita Se va afuera del campo De Juego Servicio Lateral Ofensivo que le corresponde Real Santa Cruz Va llegando a la conexión De Juego Servicio Lateral Ofensivo nuevamente Que lo va a hacer Gutiérrez Choque Balón que vuelve hacia la última línea El manejo de la pelota Que va a ejercer en zona defensiva Luis Ruano El control de la pelota Para Brian López En zona defensiva El cambio de orientación Por la banda Ah bueno, no No fue un cambio de orientación Fue un rechazo De Brian López Pelota que va a fugirá Saque de meta en el fondo Que le corresponde a Blooming En los primeros minutos A ver arrancar este compromiso Jonathan Lacerda Ejerce el juego El salida en zona defensiva Pelotazo largo Hasta el niño central De la mitad de la cancha Sin problemas Samuel Pozo que rescate Ejerce el juguendo razonamente Y buscando el desdoblamiento ofensivo A ver Eduardo Arbacca El Blooming Dica un hombre en el camino Busca el espacio filtrado Primero Pedro Barzilis Quita el control de la pelota Avanza César Menacho Tiene el control del varón Bando izquierda Va dejando frente La general para Juan Carlos A Arce Justineo de pelota El conejo en el área Está Ciristerra Primero el control de la pelota Alejandro Torres Llegado ofensivo Es la primera para el equipo De Blooming Julio César Rosada Méndez A ver a dos minutos Ya el primer poder En el área ofensivo De Carlos Julio Busto Empieza ya Blooming A tomar iniciativa Cuidado Mirados errores de Real En salida Controla la pelota Ahora salí jugando Ahora Fernando Nismendi Balón que viene Para la banda derecha El colombiano El colombiano Seguirá Tenturamos equipo Dale Tenturamos Hace tres partidos Que no conduce victoria Por eso te decía Urgente para Real Sumar una victoria Urgente Porque sumar una cuarta Derrota consecutiva Ya es motivo Para preocuparse en Real A la carga Sinisterra Aleja un hombre en el camino Pelota filtrado Para la banda derecha Va cortando en el fondo Va a salir jugando Para la banda izquierda Entrega la pelota En la mitad de la cancha Aparece primero Fabricio Moreno Balón que va en taco Ahora va en el campo Jorge Ortiz Alex Blooming Mientras la pelota hacia arriba Jorge Ortiz Que estuvo en Blooming Que estuvo en Militerman Y ahora retorna Realza de Agroculio César Por supuesto En varios equipos También estuvo en Oriente Petrol No nos olvidemos Es decir estuvo Un paseo por varios clubes A nivel nacional Balón que vuelve a estar al niño central De la mitad del campo De juego buscando la ejecución Un buen terrentero Que va a ejercer Como una especie de tercer central Para la linea lateral derecha Balón que vuelve Para Braillolo Que luego de recibir de Ruano Balón que saca En la mitad de la cancha Va despejando Fernando Arivendi Pero un costado servicio Lateral defensivo Que le corresponde Real Sí Julio César Y jugó dentro de la base No tengo el tanto Excepto si el que logró Jugar en Bolívar Pero el que decía Hace un par de meses La mejor época El mejor momento Fútbolístico Que lo pasó En el equipo rojo De Vista Hermana de Cuchabamba Sin lugar a dudas Donde tenía la pegada Para el perfecto Verso americano Félix Cabriles Saldrá jugando Sobre el sector derecho Ahora camisita Número 26 Para César Romero Que va a ejercer Como servicio En salida lateral Balón que vuelve hasta la línea media En la mitad de la cancha No puede desprender Ahora si no es resuelta Balón que va arriba Buscando el giro de media vuelta El control de la pelota Camino para Fernando Arivendi Va girando para Juan Carlos Arce Pierda la pelota El Conejo En menos carrera Por la banda izquierda Maneja la pelota Para que venga a buscar la de Eduardo Vaca A sobre pique le sale Fabricio Mariano Busca el espacio Filtrado va hasta el fondo Va llegando cerca el banderín del corner Para la banda izquierda Engacha va para atrás otra vez Va acomodando el cuerpo Para salir jugando En vista de campo Insiste Fabricio Mariano Va triangulando muy bien Después de ser el recibe de Samuel Pozo Quita el número 25 Empieza Sinesterra Corrida la pelota Taqueano Primero Samuel Pozo lo agarra Lo sujetan No pasa nada Y con árbitro Servicio lateral ofensivo Es para Blooming Para completar información Con Jorge El Campo Ortiz Un jugador Que jugó en Puerto Nueva Argentina Estuvo en Blooming Bolívar Y entró en Blooming También en Oriente Jorge Witterman Y la actualidad En el equipo de Real Santa Cruz El Campo Ortiz 39 años de edad Bueno, ahí está el detalle Entonces Porque es capitán Más allá de la experiencia La capacidad futbolística Que tiene Jorge Ortiz Perota que viene arriba Un caen del cabezazo Primero anticipa Digo Bucetaba No se pierde fuera Servicio lateral ofensivo No va a ser ahora Justamente el capitán Ortiz Le dice salida Yeru No lo entendió Ni un callelado Y le dice pasá, pasá Y le dice tranquilo, pasá Una discusión interna En la cancha Mauricio Camara Ferrufina Bueno, enseguida vuelve Entonces acá Mauricio Perota que vuelve en la pista De la cancha Buscando la ejecución Juan Carlos Sars Se acaba recuperando Para la banda izquierda Otra vez para salir jugando Pelotazo largo En profundidad viene Buscando cerca de ellos Central de la vista del campo Dejo Jorge Ortiz Devuelve hasta la zona central Central de la vista del cancha Otra vez Juan Samuel Pozo Tiene el campo Pelota filtrada Descarga para Diego Buceta Va a llegar primero A la instrucción del juego Defensivo Para salir jugando En el fondo del portero Movena la pelota Borrea Unura Enzaña En el control Andra la pelota Busca la ubicación No tiene con quien descargarse Andra jugando En el fondo Mañana un lindo partido Me imagino Comparcaya Mínimamente 25 mil a 30 mil personas Mañana juega Oriente Petronero Frente a Guavirá Tenga cuidado Tenga nota Veinte horas Ocho de la noche Arranca el partido Viene el centro El segundo palo Buscando a César Benacho Control de Barón Que vuelve por la banda derecha Buscando frente a la preferencia Busca el giro de media vuelta No tiene descarga Pártarsan Pasando César Romero Va hasta el fondo Viene el centro Y hace rebotar En la ultima linea Buscando la ubicación De De Nesocu Tierra Cuneo César Vamos a ver de quien se trata Bien, perfecto Cuando hay movimiento Y habrá reposición En la ultima linea Favorable a Real En 6 minutos A Pines Y arrancamos 6 minutos Del primer tiempo El resultado Está Blumincero Real Santa Cruz Quiero aprovechar Para mandarle un gran saludo Y una felicitación Grande Enorme Y tremenda En seguida En la pelota Calleje Buscando el centro César Benacho Le va a llevar Para el control de la pelota Aparece la Buceta Tampoco Para el centro izquierda Mucho menos Gabriel Villamil Lira Jaime El balón que vuelve hasta la zona central De la mitad del campo De juego otra vez Con Jonathan Lacerda La ubicación de la pelota Que viene para Pedro Marcini Buscando el pelotazo largo Filtrado hacia arriba Primero interrumpe el juego Para sacar en el fondo Luis Ruano Balón que vuelve Pero el balón de izquierda Insiste para Juan Carlos Arce Liquida Pedro Marcini Controla la pelota De la mitad de la cancha Corjo Ortiz Al contraataque de Real Pelota que viene para la banda izquierda Descarga Y bien sale jugando ahora Para Denilson Gutierrez Manejando a la mitad de la cancha De camarón Fabricio Moreno Insiste a Gutiérrez Levanta la cabeza Más atrás todavía Controlando la mitad de la cancha Verla Descarga la pelota Buscando ubicación de juego Paredo Arrubaca Sente alisendo a Barajar Cortiz A anillo central de la mitad de la cancha Perón Taraga Filtrado en ofensiva Bueno va a llegar Morena Primero el control de la pelota El hombre convocado A la selección del portero De la verde Breu Nurezaña Julio Hablando de la selección nacional Próximo domingo A las 17 horas 4 a 3 Jugará Bolivia frente a Matamá Ya empezó a trabajar la selección nacional Por ejemplo Mañana juega Oriente con Guavirá El único convocado Ya se encuentra a Segovia Lo que es Daniel Roja Y por cierto No tiene que jugar mañana Porque acumuló su quinta tarjeta amarilla Bueno Detalle importantísimo Blooming a la descarga Va para Sinister Buscando el giro de media vuelta Viene el remate de larga distancia En dos tiempos Alejandro Torres Tendrá salida en el fondo Y le corresponde a Real Santa Cruz Ahora sí Aprovecho la brilla En este momento Quiero mandarle un cariñoso saludo Y un fraterno abrazo A Marcelo Alejandro Serrate Méndez Que hoy está de cumpleaños Cumple 4 añitos Bueno Es hincha de Oriente Petrolero Mañana juega su equipo Hoy está escuchando RDC Deportes Le mando un fuerte abrazo Un beso Y una bendición grande Que siga cumpliendo muchos años más A Marcelo Alejandro Serrate Méndez Un abrazo grande Bendiciones para él Volvemos al fútbol Julio César El equipo de Blooming Que por ahora Tuvo su remate con Sinisterra Bueno Los futbolistas estuvieron de cumpleaños Ayer quiero aprovechar Exacto Dígalo usted No tuvimos transmisión No tuvimos transmisión Pero sí por supuesto El saludo para Nicolás Ayer estuvo de cumpleaños Cumplió 6 años De la escuela de Taquito Fue felicitado Nicolás Lozada Así que muchas pero muchas felicidades Cuidado con Real Santagruz Real no está marcando bien En la última línea Cristian Méndez Cabello Ahora el control de la varón Que viene por la banda derecha Para César Romero Levanta la cabeza Pelota en profundidad Va llegando hasta el fondo A ver Fernando Arimendi Que va a generar el juego En profundidad Va al autopase Primero anticipa Brian López Logra acompañar la trayectoria La pelota se pierde Fuera Saque de 20 en el fondo Le corresponde a Real Que sigue perdiendo Pelotas Sigue perdiendo pelota Blumin No está aprovechando Esas limitaciones Que tiene El cuadro de Raza Teruz Real que ha perdido eso Real que se caracteriza Por tener una defensa sólida Real que se caracteriza Por tener un buen trato de pelota Buen manejo del control En la marca de la mitad de la cancha Ha perdido esos conceptos real Hoy muy impreciso El equipo Albo Balón que vuelve a estar A zona central de la mitad de la cancha Buscando el giro de media vuelta Para Denilson Gutiérrez Arriba con Fabricio Moreno Hasta ahí llega bien Real Pelota que va cruzando Por la banda derecha Para Juan Carlos Arce Va el conejo El pelotazo filtrado Tampoco va a llegar César Menacho Balón que vuelve a las manos Del portero Alejandro Torres Cuando señora Sí señora Micronómetro La salida en el control Para la banda izquierda Viene para José Luis Inisterra El mal con la pelota de la mitad de la cancha Buscando la ubicación del balón Para la salida de Pedro Marciles El giro para Diego Buscita Volve a estar en el centro central De la mitad de la cancha Levanta la cabeza Yona tras la cerda Revee encima En la última línea De escapar al portero El control del balón Que vuelve a la semiluneraria Balón que vuelve hacia la banda izquierda Otra vez con la cerda La ejecución ofensiva Viene en pelotazo largo Largo Arriba Para César Menacho Primero anticipa El balón que rebota Le queda en la mitad de la cancha Samuel Pozo Regalo para Pedro Marciles Levanta la cabeza Sale jugando por la banda derecha Insiste ahora con César Romero Tarzán Que va a cruzar la mitad de la cancha Mete la balota más arriba Para Juan Carlos Ahora se lo va a llegar el Conejo Balón que se pierde Fuera servicio lateral Otra vez que le corresponde a Blooming A ver la pelota de la Academia Va dejando para la corrida De Fernando Arrimendi Balón que se va afuera Otra vez César Romero En el servicio de banda La última advertencia Para Corjo Ortiz Para los reclamos Julio César en la cancha Correcto advertencia Porque sabe que por supuesto Tiene que ser un poquito Más cuidadoso En el tema de la marca Luego estaremos repasando Los partidos Primera y segunda fecha De las celebratorias Rumbo a México Estados Unidos y Canadá En el centro de Juan Carlos Arce La pelota que va A las manos del portero Escandro Torres Servicio en movimiento de aire Que le corresponde En el fondo del agente Del equipo de Real Santa Cruz Lo va a hacer Torres En movimiento del límite Del área grande Busca la ejecución La derecha retrasa mucho La salida desde el fondo Lo va a tener Real El 7 de septiembre Arranca lo que corresponde Al eliminatorias Rumbo al mundial 2026 Paraguay enfrenta Perú Colombia Venezuela Argentina Ecuador Uruguay con Chile Brasil enfrenta La selección de Bolivia 2045 El 8 de septiembre 2045 La de Bolivia Juega Brasil local Frente a Bolivia Hoy debuta Miguel Ángel Sassuno Si correcto Mañana debuta Andrés Marín Angeli Así es dos técnicos Por supuesto argentinos Lo que Ojalá le cambie al rumbo El accionar De estos equipos En la segunda fecha Recordemos que se van a jugar El jugador colombiano El hombre cafetero Hay un forcejeo Hay me parece Levanta el brazo Levanta el brazo Walter Antelo Lo desplaza Lo desplaza Le pone prácticamente El brazo Entre el hombro Y el cuello Lo desestabiliza Ahora si Si hay falta Evidentemente La falta es fuera del área Si Y me parece que si Debería darle importancia Si hay una llamada Juan Agnelio García Digo Porque extendió el brazo Para generar la obstrucción En ningún momento La intención De cubrir solamente La pelota Sino de evitar Por la velocidad De que Silisterra llegue Sobre la pelota Pero bueno Don Gildo Quinta Es el último Que tiene la palabra Para decidir Si hay o no hay algo Si pasó No pasó En esa zona ofensiva En el ataque del equipo De Blooming Por eso no se reanuda Parece que algo Están revisando Julio César paralizado Este juego Cuidado Si por supuesto Nosotros habíamos dicho Cuando se reiteraba La jugada Y no pasa nada No pasa Continúa el fútbol Bueno recibe entonces Saldrá jugando en el fondo Luis Miguel Ruano Penota que viene Está el anillo central De la mitad del campo De juego arriba Hacia el especial uno Va a llegar Deja pasar de cabeza Va a llegar a las manos Del portero Braulio Una esaña Que tendrá salida en el fondo Verá el manejo de la pelota Busca la ubicación del balón ¿No tiene con quién? Todavía tiene el manejo De reférico en el aire Pelotazo largo En ofensiva Cruzando el anillo central De la mitad del campo De juego de cabeza arriba Busca César Menacho Primero Ruano Tiene el control del balón Vuelve a la ubicación de la pelota Para la salida de Fabricio Moreno Dejando para Corcorti Pelota en profundidad Buscando la pelota Tengo ubicación Viene para Eduardo Arbaca Dejando en abriga el camino Engancha Eduardo Arbaca Busca el espacio para arrancar el remate Primero Pedro Marciles Anticipa bien al control del balón Roba la pelota Tiene falta Y falta Ya que cuando saldrá cuando Por la banda izquierda Le queda al Juan Carlos Es el con el cual Se ve con el balón Pierna derecha Vereta Buscando la zona ofensiva Verde cabeza Va sacando en el fondo Denilson Gutiérrez Va sacando hasta la mitad de la cancha Va por la banda izquierda Insiste para Fabricio Moreno Se pierde fuera Servicio lateral ofensivo Que le corresponde Real para el árbitro Quinta Julio César Lozada Quien juega el domingo Contemos a la gente Contemos Recordemos que el próximo domingo El partido preparatorio De Bolivia No es fecha por cierto No es fecha FIFA 10 y 0 a 4 a 3 Jugará Bolivia Frente a Panamá En el estadio Feliz Capriles de Cochabamba Me preguntan enseguida Si va a estar el Cougar Es verdad La donación va a estar ¿No? Es correcto Ya lo instalamos Ya está Ya está instalado Ya está instalado Bueno Usted aparte Empieza a hacer Su donación Su apoyo Su aporte Para que reseten Todas las transmisiones del fútbol Si señor Nuestra Meta principal Es estar este día Domingo En el sudamericano Feliz Capriles El partido de Bolivia Frente a Panamá Y luego el 12 de septiembre No se lo quiere perder nadie Los otros estaremos Con la ayuda de ustedes Ahí En el Hernando Siles Para que juegue Bolivia Frente a Argentina Tiene el próximo 12 de septiembre Corresponde el equipo de Blooming Richard Gómez Con el control de Balón Para Blooming Julio César Empieza Cuidado Cuidado Cabina número 2 Cabina número 2 Estadio principal Departamental El Templo Sagarrado Dice que Blooming Tiene 0 Real 0 Se estorbaron Al ataque Al ataque a Barreal Pelota camino para la banda derecha Busca el espacio ofensivo A ver si llega o no llega Va hasta el fondo Va el centro de Mel ¡Gol! ¡Gol de Real! ¡Gol de Real Santa Cruz! ¡Gol de Real Santa Cruz! Santa Cruz la jugada fue sola en la individual por la banda derecha de para Gerson Malgor, dejó uno dos en el camino y sobre engancha sobre pique, centro, atrás pelota en movimiento, se oló a Gajelu con un penal casi en movimiento simplemente acarició esa pelota y casi pidiendo permiso con rebalón de Braulio Uresaña no llegó a desviar la pelota acarició al posto y se fue adentro casi como una doncella casi abriéndole el camino Uresaña en la impotencia de no llegar sobre la pelota cuando mi cronómetro abarca 18 minutos del primer tiempo bondazo de agua fría en el tawichi, cachetazo a Blumin, cero Real Santa Cruz, uno, cielo, vea, cielo Julio César lo que habíamos dicho, lo que le reclamamos a Real Santa Cruz lo que también deseamos de que Blumin no aprovechaba las eliminaciones que tenía Real que Real había mostrado flaqueza en la última línea en la salida en la zona de condición hoy prácticamente resulta un baldazo de agua fría para la gente de Blumin un centro de una marca muy desplicente la marca muy con poca, poca, poca concentración de la última línea del equipo de Blumin levantó el centro y prácticamente el hombre que lleva la casaca número 11 remató pero le pegó tan pero tan raro tan extraño que terminó prácticamente colocándose la pelota despacito regresando pese a la estirada de Ursaña no pudo evitar el 1 a 0 gana Real Santa Cruz sí señor iba por el segundo Jorge Ortiz pelotazo largo mirá pasó Malgor va de frente Gerson Malgor se durmió Villamil remató afuera qué partido tiene Gerson Malgor en el taguichi qué pase qué visión de Jorge el camba Ortiz se durmió Jaime Villamil Julio César para recriminación de la general no le gusta cómo va el hombre de camisa número 30 lo que pasa si ya te diste cuenta de que eres limitante tenés que reforzar tenés que buscar alguien que te colabore que te apoye cuidado ataque real a la carga otra vez pelota para la banda izquierda Brian López que pasó va al centro tiene que acabar la jugada a ver qué decide de la jueza asistente parece que estaba militado Brian López servicio laterano ganó el córner se durmió todo a Blumi que esta vez le pasó llora tabla cerda Julio César tampoco salió a presionar Buceta claro Blumi está perdiendo la zona de contención la zona defensiva está mostrando ciertas situaciones de peligro Real aprovechó y Real empieza a tocar la pelota a pintar la cara a Blumi sí señor donde ya mi cronómetro marca 20 minutos 20 minutos del primer tiempo en el Ramón Teguicheguilera Blumin 0 Real Santa Cruz 1 gol Dicilov sobre el minuto 18 el primer tiempo sale jugando Pedro Marciles balón que vuelve sobre la banda izquierda deja para Jaime Villamil se tropieza con la pelota deja el balón más arriba en salida de Juan Carlos de Juan Carlos Arce Justiniano balón que vuelve en la mitad de la cancha para Pedro Marciles levanta la cabeza el caber y estación que va por la banda derecha le queda Fernanda y Mendy tres cuartos de campo para carga Pablo está sentido está dolido todavía no encuentra la grita bien parado tácticamente el equipo de Sasu Julio correcto mirá lo que dice Giovanna Ábrego Maldonado bien por el roboreseño Malgor bueno el de roboreto se fue en dado que nos proporciona Giovanna ahora la carga va a Juan Carlos Arce pelota que viene para el conejo vende izquierda pelota que sigue no se fue se fue para el juez asistente primero Don Relu y Vallejos a Isaac que le mete en el fondo el que responde Real Santa Cruz bueno el roboreño Julio César Lozada por ahora protagonista en dos jugadas una terminó en gol si por supuesto con una buena llegada bueno llegó hasta el fondo levantó el centro desplicente la marca el hombre de Blumi nadie marcó porque solo prácticamente solo recibe a Xelu recibe el balón y remató de forma un poquito media rara media mordida remate lo importante que gana Real está ganando por un tanto contra cero a Blumi que vuelve a la senda el triunfo el equipo luego de tres derrotas consecutivas bien perfecto balón que vuelve a la ubicación de la pelota la ubicación y salida que le corresponde Real balón que vuelve tras una media de la mitad de la cancha busca el giro de media vuelta de Xelo ve a Xelo balón que vuelve pero manda derecha la izquierda Gerson Malgor empieza menos carrera Juan Carlos alza el cuerpo sigue Gerson Malgor dejándose en el camino remata el arco a las manos del portero Braulio Esaña que tiene salida en el fondo esta vez la hizo propia el 39 Julio mañana recordemos a partir de las 20 horas mañana 20 horas 8 de la noche jugará Oriente Petrolero frente al equipo de Guaviraj Janker Estadio Ramón Tabich Aguilera ojalá que haya buen marco de espectadores para este partido que va a cerrar parcialmente la fecha número 25 Ricardo Catro dice falta mucho dice todavía podemos remontar un saludo un buen relato dice saludamos a toda la gente más de 270 y tantas personas ya conectadas a través del Facebook estamos también a través del TikTok ¿no es cierto? Sí señor estamos con la gente TikTok a través de arroba rd seguí un vacío de deportes en el fanpage como rdc deporte balón que viene hasta el niño central de la mitad del campo de juego sale jugando Pedro Mar levanta la cabeza así le busca la ubicación del balón por la banda derecha descarga arrasante al piso para Aris Mendy no progresa lo marcan entre dos le quitaron el control de la pelota Samuel Pozo que se queda con y se adueña con el esférico ahora Pedro Mar que aprovecha un rebote balón que va por la banda derecha habilitación perfecta para Luis Fernando Aris Mendy no va a llegar balón que se va afuera saque de meta en el fondo le corresponde Real Santa Cruz cuando ya hemos pasado la mitad de este primer tiempo Julio César Lozana por ahora más de uno preocupado para que pase en la cancha Blooming no se arregle en la zona defensiva tiene fallas mira y marca el gol Real Santa Cruz y Real creció Blooming todavía no reacciona con lo que había mostrado en el arranque del partido estamos llegando a los 25 minutos de la primera etapa gana Real 1 a 0 Blooming todavía no encuentra el patrón de juego tres cuartos de cancha hacia adelante sale jugando por el sector izquierdo requiere el rebote perdió Gerson Malgor que anticipa primero Jaime Villamil al control de balón zona defensiva le va a quedar a Jonathan Lacerda balón que viene ofensivamente no tiene con quien anticipa Jorge Ortiz quita la pelota para Malgor a sobrepique lo pasó a Villamil como en toda la noche no jugó bien el 30 por ahora está me parece asustado se le eriza la piel viene otro centro a la hora y lo va sacando Richard Gómez pero que vuelve a estar a zona central de la mitad del campo de juego le queda Jorge Ortiz el campo que va girando otra vez en el anillo central de la mitad del campo de juego lo derriban a Pedro Marciles el árbitro dice que hay foul tiro libre en la mitad del campo de juego ya jugó el Conejo la va entregando para José Luis Inisterra busca el giro de la media vuelta lo agarran le hacen al trineo Brian López tiro ubicación de la pelota le quitan sí señora hay foul tiro libre vuelve atrás el señor Gildo Quinta Julio César lo que hace lo correcto primero que aplica la ventaja porque el jugador seguía con la posición de pelota y con la posibilidad de seguir avanzando ya después vuelve nuevamente a cometerle falta pierde la pelota y retrocese creo que hace lo correcto el árbitro de compromiso en este partido solamente le dio la advertencia verbal más de uno quería la amarilla Julio es correcto porque todo el jeto que hace el árbitro de compromiso todo hacía pensar que iba a pintar de amarillo al hombre hoy por hoy que está de vinotino a la carga va a Sinisterra pelota que está en el área Ari Mendi le pegó va sacando en el fondo el rechazo real le va quedando a Luis Miguel Ruano que va descando para Fabricio Marino cruza casi un cuarto de campo Samuel Pozo que empieza la veros carrera en salida pero igual delante la banda derecha pelota por front y dale entregó a Gerson Malgor lo pasó a Villamil más de uno está molesto Malgor lo arrastraron a Malgor pero el árbitro fue limpio la barca para el juez asistente Elizabeth Blanco también sale jugando Blue in el fondo no le gusta a la gente cómo juega Villamil ya piden cambio Julio y se tiene que dar cuenta el técnico no se tiene que dar cuenta el técnico lo que pasa es que hay jugadores hay puesto y puesto y hay jugadores que no engrana Villamil no es un lateral izquierdo y hoy por hoy lo está forzando a ocupar una función que no era habitual señoras y señores hay tiro libre ahora para terminarla de embarrar Diego Buceta en su afán de buscar la pelota le dio un regalito en la parte posterior de la pierna izquierda corre Cortés y el árbitro Gildo Quinta no se fue con vueltas le dio la última advertencia verbal muy permisivo Don Gildo Quinta simplemente le dijo es la última y nada pasa ahí tiro libre tiro libre que le corresponde Real Santa Cruz no autorizó entonces aprovecharon de ir a tomar agua en Real Santa Cruz están extenuados Julio César y apenas vamos 27 minutos del primer tiempo gana Real 1 a 0 mirá como son importantes como es la serie de los clubes el club deportivo Jul Colocolo el equipo Colocolino dice y lanza un comunicado a través de sus redes sociales que ya el señor Luis Urzúa quien se desempeñaba como jefe de seguridad del blanco y negro y negro pero blanco y negro me refiero al equipo Colo Colo ya no cumple más su función ¿a qué voy? de que por esa persona que tiene un puesto importante igual también se lo comunica su masa societaria ¿no? correcto así se tiene que hacer claro a partir de hoy ya prácticamente mirá vos en su reemplazo subirá el coronel bueno que en retiro Sergio Ocares bueno a lo que voy que es el hombre de seguridad y prácticamente deja ya de cumplir las funciones en el equipo Colocolino sale jugando Jorge Ortiz pelota que viene por la banda izquierda qué buen pase Baracelo Anticipa Fabricio Merino devuelve Baracelo va hasta el fondo está Real aquí está el segundo va Real está el segundo está el segundo viene la pelota atrás va de frente mal gol Urrazaña quedó de frente lo escapó Villamil también le pintó la cara Buceta no permite una más el hincha de Blumi Julio cuidado si Blumi no ajusta las líneas en el último sector cuidado que se venga el segundo y se venga el tercero perdonó prácticamente el roboreseño como lo nomina al jugador Malgor tuvo la gran chance Real de aguantar va otra vez Real habilitado Moreno partió habilitado viene el centro Moreno que engancha balón atrás está de frente no puede duerme ahora sí se lo ve a Xelu le va a pegar al arco balón ahí va afuera nadie sale a marcar ni siquiera se retrasa Pedro Marciles mucho menos Diego Buceta no sale Richer Gómez ni Jonathan Lacerda a cortar esa pelota Julio que pasa en Blooming no lo entiendo lo que pasa es que en Blooming no funcionó esperame que la regaló Villamil sí señor pelota con habilitación que viene para Xelu la viene robando Carlson Malgor Julio Villamil regaló otra pelota Jonathan Lacerda el que se equivoque en la salida quiere hacer un pase largo y le regala prácticamente al hombre real Blooming si no reajusta su última línea cuidado que se le puede venir la noche Real está mucho más próximo vamos a seguir marcando un par de goles más en este partido bueno lo de la cerda fue evidente el árbitro no se tuvo con vueltas y la segunda jueza asistente Elizabeth Blanco dice que falta del hombre la camiseta número 43 en el partido en Blooming hay tiro libre que es para Real Santa Cruz César en su mejor momento parece que recupera el nivel del equipo Albo claro había una necesidad una urgencia había una presión por parte de los jugadores el equipo es Real desearía ganar el partido lo está haciendo lo está consiguiendo y después insisto el gol el que yo pensé que y creí que iba a reaccionar a Blooming más al contrario Real es que le da protagonismo en este partido va quedando ubicado frente a la pelota si es que veo bien a ver ubicación perfecta para el hombre de la camiseta ex hombre de Blooming a ver Eduard Vaca con el centro al área Corcorti Brian López de cabeza entre los dos se estorbaron se estorbaron Julio César Lozada era limpia la jugada pelota al saque de meta para Blooming desperdicia la mejor ocasión a un parado Real Santa Cruz perdona nuevamente Real buen centro por parte Eduard Vaca ex hombre de Blooming no logró capital salvia mirá otros cuidado esta vez Richie Gómez horrores permanentes que muestra Blooming ya estamos en 30 minutos 30-30 micro no metro marcha 30 30 minutos del primer tiempo en el ramón de Huicheguilera primera parte Blooming 0-Real Santa Cruz 1-César Menacho Larvis no pasó nada fue la pelota sale jugando en movimiento defensivo Real Santa Cruz que hasta ahora maneja y domina el partido sale jugando Corcortiz devolución de la pelota para la banda izquierda anticipa ahora Fernanda Ariméndez deja para Pedro Marciles le queda el conejo pelota filtra al pecho de Luis Miguel Ruano que recupera limpio esta pelota no puede pasar Jorge Malgor anticipa y recupera Jaime Villamil Manon que va por la banda izquierda ya lo apuraron con Pedro Marciles no es casualidad le llegó la pelota al conejo la banda izquierda va hasta el fondo Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos que manda el centro Jorge Gerson Malgor digo manda la pelota al córner córner tiro de gina para Blumi Julio tiro de gina para Blumi despacio mucho pero mucho tiempo que no se acercaba Blumi ese arco defendió por parte de Claros que mirá no lo ha mencionado en este partido sí señor aquí viene otro centro al área está la cerda no pudo girar reclama que lo sujetaron dentro del área sale y sujiente el control de la pelota nuevamente a la ubicación del balón buscando el giro de media vuelta Julio César lo salavíndez se para el juego Alejandro Torres se queda con el control del balón dos hombres tirados en el piso uno de Real uno de Blumi en el tiro de gina lo ejecuta pero claro el hombre que no tiene prácticamente vocación ofensiva es complicado ahora la pelota quedó muy arriba a la cerda previo a eso hubo un forcejeo un golpe fortuito entre el hombre de Real y el hombre de Blumi que todavía sigue siendo atendido por parte de los galenos pero que todavía no ha encontrado la claridad Blumi de poder empatar el partido ya en estos treinta y tres minutos treinta y tres minutos de la primera etapa sí coincido simplemente quiero dejar un mensaje muy respetuosamente a toda la gente que nos sigue el esfuerzo es tremendo de RDC Deportes en serio como para que en este momento ahora le voy a decir quien me voy a tomar todo el tiempo porque el partido está paralizado esto no es para eso y quiero dejarlo muy bien por sentado y me da el tiempo de buscarlo porque no es justo no es correcto que a ver hubo alguien no tengo claro el momento quien fue ya gracias por haberlo de toda manera eliminado querido Hugo Cambara Salvatierra pero no es el lugar para que usted proponga una transmisión clandestina con imágenes de manera clandestina y que quiten el trabajo y el esfuerzo de RDC Deportes respetuosamente se los pido si no están para apoyar el trabajo de RDC Deportes los invito a retirarse respetuosamente porque el esfuerzo de cada uno es muy grande es muy tremendo y nosotros nos hacemos el esfuerzo por ustedes así que esperamos respetuosamente que lo puedan entender que hay una televisora que ha pagado dinero para la transmisión de esos partidos y nosotros cumplimos las reglas respeten la transmisión de RDC Deportes les agradezco infinitamente muchas gracias saldrá jugando se reanuda el fútbol desde el fondo Alejandro Torres pero está camino para la banda izquierda buscando la ubicación arriba primero Tarzan Romero despeja el balón de cabeza servicio lateral ofensivo va a mover el servicio de banda sobre el sector izquierdo nadie se apura sino de Enilson Gutiérrez para la ubicación del balón cerca a la zona ofensiva nadie lo apura el hombre Real Santa Cruz Julio César tampoco Guildo Quinta que es el sol de la vista gorda claro lo que pasa que está ganando Real está haciendo su negocio está haciendo un equipo mucho más atrevido políticamente hablando a Blumi le falta reaccionar a Blumi le falta reaccionar insisto todavía no he encontrado las líneas apropiadas para poder llegar y con claridad hacia la portería de Claros al que el equipo Merengue señor servicio lateral otra vez en el movimiento Enilson Gutiérrez choque por la banda izquierda busca la ubicación el servicio lateral delante de la línea media de la mitad de la cancha frente a la preferencia cuando hay discusión con Juan Carlos Arce que le dijo a Guildo Quinta ya está bueno que se pierda el tiempo y le dijo una más y ahí está rejeta Julio el árbitro paseño lo que pasa es que hay que no fear el espectáculo hay que darle dinámica al fútbol lo que está haciendo Real mucho irán bueno en su negocio está bien pero creo que no no es todavía conveniente cuando van 35 minutos recién del primer tiempo a ese individuo Hugo Hugo a ese individuo que sigue comentando por favor hay que bloquearlo y retirarlo de la página porque no es justo insisto respeten el trabajo y el sacrificio de los que pagaron millones para derechos de imagen como nosotros lo hacemos con las reglas como la DRC Deportes y los que no están de acuerdo los invito a que no continúen gracias sale jugando Real pelota que viene en profundidad para Acelo para tener el control de la pelota otra vez en la mitad de la cancha sale Pedro Marciles semiluna del área recupera Richard Gómez en la conducción de la pelota sí señor correcto para salir jugando para la banda derecha maneja la pelota para que venga a buscar César Tarzan Romero tiene una lesión que termina en Richard Gómez otra vez Blooming que se desinfla por momentos busca recuperar el nivel ofensivo Luis Fernández Mendy le ganó muy bien Nelson Gutiérrez recuperación de Bromino para Eduard Baca van de izquierda frente a la preferencia balón que sale sobre la línea lateral servicio y recuperación equipo Albo señoras y señores ya estamos en 35 35 minutos del primer tiempo en el remonte Agüiche Aguilera Micronómetro marca 35 minutos en la primera etapa el resultado parcial reflejo Blooming 0 Real Santa Cruz 1 y a la carga del equipo Albo por la banda izquierda insiste Luis Fernández Mendy que roba la pelota se va afuera vamos a ver otra vez en la reunión de banda Tarzan Romero César que va descargando arriba para César Menacho ganó sin este Ray cortó la jugada de frente ahora se equivoca Aguildo Quinta cobra la falta cuando Sinisterre estaba de frente al arco Julio Lozada otra llegada cuidado puede esta puede ser la fórmula de Blooming de incomodar el portero claro está frente a la pelota Juan Carlos Arce que es el hombre que trata de llevarlo hacia adelante al equipo de Blooming Blooming está faltando esa cierta coordinación Real Santa Cruz los primeros minutos que habíamos hablado de que perdía mucho la pelota en salida y es importante el hecho de que termina alguna manera de consolidar lo que pretende Blooming en este partido aquí va otro centro al área el cabezazo que anticipa primero Ruano controla gasta la semiruna otra vez del área buscando la salida ofensiva por la banda derecha no tiene con quien descargarle queda el conejo balón que va hacia arriba está habilitado Pedro Omar Sigles que gira busca el giro de media vuelta cae Pedro Omar Sigles fa el árbitro al partido Aguildo Quinta ah bueno para el otro lado retención de balón Julio César Lozada más de uno se quedó pasmado con la decisión del paseño tira libre defensivo para el Real Santa Cruz mirá salud dice don Ronald Fernando Quintero Mendoza y salud desde Jazzburger caramba bueno René Rodrigo Césped dice vamos Blumin Romer Mojica Mendes vamos Real Santa Cruz faltan 5 goles dice buena transmisión dice don Arlene Kiker Escobar bueno salud para todas pero toda la gente nos apoya y por supuesto en sintonía de RDS Deporte balón que vuelve a estar en una central de la mitad de la cancha balón que va a correr otra vez al pecho de Fernando Arizmendi que va a salir jugando pero la banda izquierda le queda Pedro Omar si le es que gira de la media vuelta no tiene descarga va rechazando en el fondo Richard Gómez no hay fútbol en la academia cruceña se toma la cabeza desde aquí lo veo en la poniente de gorra se sacó la gorra la tiró al piso Carlos Julio a gusto no está conforme en la tribuna claro no está conforme porque Blooming ha perdió la fisonomía del fútbol lo que había destacado en una levantada importante el cuadro de Blooming Pedro Marciles juntamente con Fernando Arizmendi que son los llamados a tener ese impulso todavía no aparece cuánta falta le hace Gastón Rodríguez se nota se siente la ausencia del hombre oriental uruguayo que es el jugador que le da presencia ofensiva en aproximación a Blooming le puedo hacer una pregunta con mucho respeto lo golearon a usted el fin de semana a su equipo perdimos perdimos bueno don Raúl Núñez le pide que por favor le mande un saludo enseguida buenas noches RC Deportes buena transmisión saludo en especial a Julio Sáchez hacerle recuerda que sufrió el sábado que sufrió el sábado pasado en el campeonato del Ex-Pro correcto de qué promo usted porque jugamos dos partidos perdimos 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 con la promo 94 y perdimos con la promo dominical no me recuerdo ah me recuerdo Raúl salud para ustedes y para todas las familias no se olvide el sábado se juega la tercera fecha aquí tiene salida en la mitad de la cancha Pedro Marcillo balón que vuelve por la banda izquierda buscando la ejecución en salida de Jaime Villamil levanta la cabeza pelotazo cambiado hasta la mitad de la cancha sin destino ganó Fabricio Moreno Blooming es puro pelotazo me preocupa dice Carlos Julio Bustos balón que sale jugando por la banda izquierda Moreno que empala la pelota hacia arriba Pichelo Beasielu que devuelve para Jorge Ortiz el campo que devuelve por la banda izquierda César Romero anticipa recupera y la carga va Juan Carlos Arce pelota que va filtrada está habilitado Fernanda Arismendi le faltaron piernas al Uruguayo anticipa muy bien Brian López salta el juguendo Blooming otra vez Romero que deja para Juan Carlos Arce banda derecha tres cuartos va otro centro corto para Luis Miguel Ruano que corta el juego ofensivo le va quedando otra vez a Pedro Mar si le quema por la derecha va haciendo el corte Juan Carlos Arce balón que no pasa Brian López que evita el córner servicio lateral ofensivo que le corresponde Blooming Julio saluda don Chichito Pereira y salud desde Sama y Pata don Mario Alberto Gras González vamos por la remontada señores hincha de Blooming otro centro del conejo va sacando con guante cambiado pero ya estaba la pelota fuera de la cancha saque de meta en el founder corresponde Real Santa Cruz en 39 marcamos el tiempo Hugo Acámbara marcamos el tiempo tiempo y marcador del partido en RDC Redacción Deportes tiempo y marcador en RDC estamos en 40 ya 40 minutos del primer tiempo mi clonometro marca 40 minutos del primer tiempo con el remonte Huicheguilera Blooming 0 Real Santa Cruz 1 se marca el primer tiempo la primera etapa recta final los últimos 5 minutos del primer tiempo balón que vuelve a estar la mitad de la cancha al movimiento que el giro cae en la cancha el árbitro dice que hubo falta sobre él Fernando Arimendo y tiro libre para Blooming Julio sí bueno don Raúl Núñez de la promo 94 es cierto perdimos perdimos es que a ver si vos organizabas una fiesta sí tenés que tratarlo bien tu invitado correcto nosotros somos los organizadores del campeonato así que saludos para usted don Raúl Núñez y para todos los compañeros del colegio nacional Castro Chávez ahora saldrá jugando por la banda derecha Amalgor Gerson que va cruzando Sinisterra tuvo que bajar para robar esa pelota porque era incapaz de alcanzarlo Jaime Villamil le faltaron piernas balón que vuelve a estar la mitad del campo de juego para César Menacho la triangulación que termina para Pedro Marciles va dejando cortita para Diego Busceta detrás de la mitad del campo de juego ahora sí no salta transiciones el conejo va a poner orden gira da la media vuelta Juan Carlos va dejando cortita para Busceta Diego que cruza la línea media de la mitad de la cancha de frente va para Fernanda y Mendy triangulación hacia atrás otra vez con Diego Busceta va cruzando para la banda derecha pegada en la línea Richard Gómez levanta la cabeza el número 22 vuelve hasta el anillo central de la mitad del campo de juego otra vez por la banda izquierda va corriendo y apura Jonathan Lacerda el manejo del balón viene arriba en profundidad para Jaime Villamil primero anticipa Walter Antela revienta esa pelota servicio lateral medio que le corresponde a Blum y Julio César ya Real lo que pretende y lo que quiere Real obviamente es ganar es terminar el partido la primera etapa con el marcador a su favor para buscar cómo manejar ese 1 a 0 castores favorables para el conjunto de Real en Blumi necesita el partido y aquí puede estar Sinisterra anticipa Brian López roba en la línea en la línea en el área grande la robó cuando estaba de frente el colombiano Sinisterra persiste el ataque va para el conejo maneja la pelota para que venga a buscar en zona ofensiva 3 por la banda derecha no tiene con quien primero César Menacho voy hasta la zona baja eso es lo que me apunta no vamos a la zona baja con Mauricio Cambaraferrufino lectura de nuestro director general Mauricio Cambaraferrufino tu lectura porque este Blumi le cuesta tanto el primer tiempo Mauricio no le convence y siente que están siendo rebasados por la banda preocupación en el hincha de la academia bueno el tema es que ya te explico ahora que termina el primer tiempo gracias Mauricio la pelota que viene para la banda derecha va cortando otra vez en zona defensiva buscará la ubicación va hasta el fondo va Fernando Arimendi que dio foul toda la tribuna saltó hubo presión de todo el estadio tarjeta amarilla para Brian López Julio César en la recta final del primer tiempo falta fuerte va prácticamente y lo bloquea lo golpea a Fernando Arimendi el jugador con la casaca 16 en el equipo de Blumi una especie una especie prácticamente de córner claro fuerte 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 fue prácticamente a la pierna izquierda a la pierna derecha en realidad del hombre uruguayo el jugador del equipo real bien perfecto detalle importantísimo el desarrollo de este tipo de partidos donde siempre es importante tener un balón parado y Blumi en la recta final de este primer tiempo cuando nosotros señoras y señores amigos amables oyentes del fútbol llegamos al último minuto reglamentario de este primer tiempo quedando ubicado frente a la pelota Juan Carlos Arce como una especie de córner abierto cerca al banderín del córner más o menos a una distancia aproximada de unos 25 26 metros envió un ala la portería muy bien estrecho sobre el arco poniente el Ramón Tehuich y Lera frente a la preferencia ahí está el Conejo dos hombres en barrera dejó Torres solo el Silvato viene el centro al área segundo palo no llegó nadie no pasó nada mucho miedo metió Blumi pero no pasó nada Julio César prácticamente ya los 45 minutos prácticamente casi cumplido en esta primera etapa gana Real por un tanto contra cero gol marcado correspondía a este este partido esta primera etapa Blumi ha querido Blumi ha intentado por supuesto remontar pero lo ha hecho así pedotazo desorden nadie aparece para tocar la pelota rápido piso lo que está generando un problema para la hinchada dos minutos adicionan en esta primera etapa Alejandro usted me habla si justamente era para decir que dos minutos de adición para esta primera etapa si señor gracias gracias muchísimas gracias detalle confirmado entonces correspondiente muchísimas gracias buscando la ubicación otra vez en la zona central de la mitad de la cancha buscando pelota que viene por la banda derecha insiste otra vez pelotazo largo ofensivo no tiene con quien Pedro Marquez gira entrega hasta la mitad del campo otra vez pelota abierta para la banda izquierda para recuperarse el saltar San Roberto en zona defensiva vuelve a estar anillo central de la vista de la cancha Pedro Marciles hace el cambio de estación rasante al piso Sinisterra va solo sin marca Sinisterra sobre la línea lateral izquierda se complica va al centro le queda Pedro Marciles va al centro al segundo pano le queda al conejo en el límite del área insiste el conejo se entra a Ruano que gana de cabeza otra vez el cabezazo Torres Alejandro Torres se quedó con esa pelota Mauricio Cambarafe Rufino trae y go del equipo de Blooming porque bueno Blooming insiste sabe que tiene que intentar jugarse en estos últimos minutos la ventaja por 1 a 0 complica sin duda hay nerviosivo en las tribunas nerviosivo también en la cancha bueno se complica el panorama sin caso no dura convertirle parte antes del pitazo final en esta etapa iniciada si señor detalle fundamental para tenerlo en cuenta pelota que viene hasta la zona media y la mitad de la cancha va por la banda derecha insiste va hasta el fondo le queda a Fabricio Moreno balón que va atrás a como del juego ofensivo le va de frente Jorge Ortiz el cámbale pegó cerca al posto izquierdo Julio César apurando una jugada ofensiva real en la última una de las últimas de este partido seguro que va a ser la última del compromiso lo que corresponde a esta primera etapa primer tiempo que ha tenido 100 favores del equipo de Real Santa Cruz cuidado Gano Arimendi GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Blooming GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Blooming GOOOOOOOL 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 de Blooming de la Academia GOOOOOOOL 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 la ZAIRES ahhh y GOOOOOOOL mmm GOOOOOOOL ¡ VE perquè Hace presente y le pone la firma para igualar lo que parecía inalcanzable, lo que parecía difícil, lo que casi era misión imposible en el minuto. 47 del primer tiempo lo hizo Luis Fernando Arizmendi. Blooming 1, Real Santa Cruz 1. Y ahora nos vamos al descanso final del primer tiempo. Julio César, gol de Blooming. A ver, ¿se acuerdan cuando decíamos nosotros el arranque? Real Santa Cruz ha arrancado con horrores en la última línea, entregando la pelota. Blooming lo está aprovechando, decíamos nosotros, ¿cierto? Y mire cómo nace el gol del empate en la última jugada del compromiso. Un error de Real Santa Cruz porque el pelotazo, o cabeceas bien con firmeza, no peiné la pelota hacia atrás, lo que hizo Brian López, que prácticamente lo dejó habilitado a Fernando Arizmendi. Y entre incomplicidad, entre el otro hombre de Real y el portero, claro, que no se animaba a quién, si se le ha arquero, despejaba al defensor, ni tonto ni perezoso. En este caso, Fernando Arizmendi levanta la pierna, no hay falta de ninguna manera, y termina prácticamente golpeando la pelota para marcar y poner el empate 1-1. En la última jugada, en el cierre final de lo que corresponde a la primera etapa, acá en el estadio, Ramón Tavichegrera, Blooming 1, Real Santa Cruz 1, a empezar desde cero el segundo tiempo, y seguramente con dos equipos que van a tener que hacer una lectura totalmente diferente para el segundo tiempo. Sí, señor, momento de ir a la zona baja, Mauricio Cambarafer Rufino, para la alegría completa de los hinchas de Blooming, que se iguala a algo que parecía un espejismo. Blooming encontró agua en el desierto, Mauricio Cambara, te escuchamos. En este caso, respira los hinchas de Blooming, respira también el equipo, era claro de conseguir un gol antes del final del primer tiempo, un gol que sin duda le permite ver de otra forma el panorama de cara a la parte complementaria. Vamos a ver qué es lo que pasa, le sirve de mucho a Carlos Julio Gusto para haber marcado el tanto del pato a Trajer y Mendy, que sin duda que en real lo lamenta, se fue un cabizbajo. Ojo con el detalle, están reclamando los hinchas, la mayor marca, sobre todo por el atal izquierdo, está cubriendo Bellaville. Vamos a ver si es que lo mantiene, o si es que hay algunos movimientos por la parte complementaria. Bien, perfecto, detalle fundamental, fundamental, finalizado este primer tiempo, Alejandra Chimba Balcazar. Los saludos para la gente que nos acompaña en las diferentes redes sociales, vamos. Sí, Cristian, saludamos a toda la gente y la gente de Blooming festeja. Al finalizar este primer tiempo, también nos estaba siguiendo también la gente de Arreglar Santa Cruz, dice Víctor Michelle Rivera, vamos Blooming, que ganamos, aún falta todavía 45 minutos para jugar. Y también dice Willy, dice Quenta va de a poco, dice Javier Chubet, también dice vamos la academia, mucha gente conectada a través de la página de Facebook y enseguida continuamos con TikTok con toda la gente que está conectada junto a nosotros, Cristian. Bien, perfecto, momento de ir nosotros a la pausa, Hugo, ¿te parece? Vamos a la pausa en RDS Deportes y el retorno. Volvemos con los segundos 45 minutos, seguimos también con la gente de TikTok, así que denos una licencia y un respiro, porque no tendremos descanso, estaremos mañana también, volveremos el domingo con mucho fútbol, así que denos unos 10 minutos merecidos de este primer tiempo, seguimos en TikTok, pausa, ya volvemos. No viviste, no disfrutaste, en RDS. No disfrutaste, en RDS. No viviste, no disfrutaste, en RDS. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto en Real Santa Cruz. Y también me parece que Manol Cárdenas enseguida Julio nos va a confirmar. Sí, correcto. Gracias, Cristian Méndez Cabello. Va a arrancar el segundo tiempo. Variante es obligada que va a rezar a los equipos. En el caso de Real Santa Cruz, que fue prácticamente con un baldazo de agua fría para el conjunto Real, porque en la última jugada del compromiso, Blumen termina aprovechando. Pero solo decíamos que la regla de la transmisión, cuando el que llevaba la iniciativa era Blumen, no de ordenada, pero sí por lo menos llevaba la iniciativa, decíamos, cuidado, Real está regalando la pelota. Cuidado, cuidado, Real no sale bien jugando al fútbol, entonces termina, es la última jugada prácticamente haciéndole un regalo a la gente real a Blumen. Ojo, no desmerecemos de ninguna manera el gol marcado por Alimendi, porque también es una virtud del delantero estar ahí atento, tratar de incomodar y obligar. Va a ingresar, ¿sabes quién? ¿Quién? Uno que juega en el fútbol argentino. El número 44. No, perdón, estoy confundido con el Moreno, perdón. Este delantero, ¿no es cierto? Correcto, Guillermo Dennis. Exacto, Guillermo Dennis. Bien. Va a ingresar entonces por el nombre de la camiseta número 26, Eduard Baca. Va a ingresar el 44, Guillermo Dennis. Mientras que me parece que Diego Bucet es el que se retiró en Blumen para el ingreso del jugador de la camiseta número 25, Ronald Cuellan. Otro detalle que enseguida nos va a confirmar Julio César Lozada, con respecto a los cambios esto en Blumen. Ya ingresó Imanol Cárdenas, el hombre de la camiseta número 22, hombre de mitad de cancha, ¿no, Julio? Sí, el que termina abandonando, ¿sabe quién es? ¿Quién? A ver, a ver, a ver, a ver, perdón. Correcto, dame 30 segundos y ahorita te confirmo quién es una variante. Bien. Dos variantes real y una variante en Blumen. Vamos con nuestro compañero Hugo Cambará. Presentamos, Hugo, el inicio del segundo tiempo, dale. Bien, señoras y señores, amigos amables oyentes del fútbol, arrancó el segundo tiempo. Y ya la pelota en movimiento, saldrá jugando Pedro Marciles, que devuelve la pelota a la mitad de la cancha. La ubicación del balón, que vuelve hasta la zona central de la mitad del campo de juego. Pasa arriba, pero manda a la derecha, no va a llegar Fernando Orismendi. Le quitan el control de la pelota otra vez sobre la zona central de la mitad de la cancha. Aparece Imanol Cárdenas, corta el Conejo. Balón que vuelve a la posición de Real. Saldrá jugando en el fondo Brian López. El control teleférico hasta la mitad del campo. Ahora para el giro de Fabricio Moreno. Buen enganche, Yelove, Ayeru. Finalmente el giro completo, pierde contra el Conejo. Dica para César Menacho. El control de la pelota que vuelve casi hasta la mitad de la cancha. Pedro Marciles. Anillo central de la mitad del campo de juego. Balón abierto para la banda izquierda. Va bajando la pelota en profundidad. El giro que vuelve hasta la mitad de la cancha. Va sacando, revienta en el fondo. Walter Antela, balón que se pierde fuera. Servicio lateral ofensivo que ya movió Villamil. Jaime que entrega arriba. Perotazo para César Menacho que recibe del Conejo. Va Menacho con el remate de larga distancia. Va cortando en el fondo. Luis Ruano. Balón que vuelve hasta el anillo central. Falta sobre Yelo. Ve a Yelo. Dice el árbitro de Pedro Marciles. Tiro libre favorable. Real Santa Cruz en mitad de cancha. Te escucho. ¿Podemos decir que el que abandonó la cancha es Delison Gutiérrez? Enseguida lo voy a confirmar. A ver. Tengo mi duda con relación al hombre que termina prácticamente ingresado. Quizás estamos hablando que es Imanol Cárdenas. A ver. Se retiró Diego Buceta en blooming para el ingreso de Ronald Cuellar. Imanol Cárdenas ingresó por Edu Arbaca. Camiseta número 26. Y Guillermo Deni lo hizo para el número 10. Fabricio Moreno. Variante en el equipo de Real Santa Cruz. A la carga. Va a sinisterra. Para la banda izquierda. Está Ronald. Está en el área. Está. Y no dice nada Don Guildo Quinta. Lo sujetaron ingresando al área. Persistió el balance ofensivo. Y cuando llegaba a definir apareció Alejandro Torres. Dio una carambola en el aire. Terminó cayendo con la cabeza sobre el césped. Haciendo una especie de palanca. Cae dentro del área. El árbitro dice siga, siga. Porque la pelota no salió de la cancha. Por eso por ahora no se revisa. Para mí hay duda. Julio. Buena llegada de Blooming. Venjó la participación de Ronald. Que le termina dando ya en estos primeros minutos del segundo tiempo. Mayor peso ofensivo. Que es importante. Que es lo que requería la academia cruceña. Sí señor. Otra vez a la conexión del jugador. Habitada de la cancha. Busca el pelotazo abierto. A ver si descarga ahora. No tiene con quién. Balón que vuelve hasta la zona media. Gira. Yelovia Yelu. Lo pudo hacerlo completamente en el giro. Cristian. Perdió la oportunidad con Guillermo Dennis. En la ubicación de la pelota. En la mitad de la cancha. Y termina perdiéndose la pelota afuera. Julio César saque. Debe teca al fondo. Favorable a Blooming. Lo que pasa es que el tema de los cambios obligados. Porque son cuatro hombres y cuatro extranjeros en cancha. Los extranjeros en cancha son el caso de Brian López. La participación del ingresado en este caso Dennis. Como también el jugador. El jugador que es el... Se lo ve a Celo. Correcto. Y la participación. Repetimos. También decíamos de López en la última línea. En los extranjeros que tiene el plantel de Real. Salvo que son cuatro en cancha. Cuando en este momento estamos en tres minutos. Tres minutos del segundo tiempo. Marca mi cronómetro. En el Ramón Teguich Aguilera. 48 del partido. Blooming 1. Real Santa Cruz 1. Son en la agonía. Vía Mercado. 16. Fernando Rismendi. El empate para el equipo de Blooming. Para el equipo de la Academia. Buscará el control de la pelota nuevamente. La ubicación del balón. Sontra jugando al fondo. Sontra jugando. El portero Braulure. Seña va dejando para Juan Carlos Orce. Pelota para el Coneco. Por la banda derecha. Aparece Veloz Carrera. Ahora en velocidad va hasta el fondo. Rismendi llega hasta la última línea. Viene el centro a la área. Pasó de Sinisterra. Va llegando Ronald Cuellar. Pero derriba en falta en ataque. Dijo el árbitro. Esta vez no dubita. Julio César. Lozada Méndez. Ahí tiro libre. Defensivo favorable. Real Santa Cruz. Y la gente reclama. La gente protesta. Por supuesto. Con relación a una falta. Una falta. A ver. Vamos a ver la recreación de la jugada. Va por ese sector. Claro. Termina de alguna manera golpeando. Ronald Cuellar. Sobre el defensor del conjunto de Real Santa Cruz. Bueno. Hasta ahora partido paralizado. Entonces ya se repone. Para salir jugando en zona defensiva. A ver. Veremos. Si esto determina nuevamente la ejecución y la jugada. Otra vez en la ubicación del portero. En este caso para el portero Alejandro Torres. Donde ya vamos llegando al minuto 4. Casi 5 minutos. El segundo tiempo 50 del partido. Blooming 1. Real Santa Cruz 1. En el Ramón Taguich. Aguilera sale jugando. El Conejo Arce aumentó. De manera considerable la cantidad de espectadores. Hablamos de unas 15.000 personas en el Taguich. Menota abierta para la banda derecha. Va hasta el fondo. Aparece Arismendi. Solo sin marcar otro centro. El segundo palo. Pero no aparece nadie. Si no Walter Antelo. Nadie acompañó la jugada ofensiva. Cully Corner para Blooming. Claro. Ya empieza. Quiere animarse. Quiere buscar. Ya usted puede estar. Si otra visión. A través de RDC Deportes. A ver. El Facebook. Ya está nuestro QL. Para que usted también pueda tener. Una participación importante. Con relación. Repetimos al viaje. A la presencia de RDC Deportes. En las transmisiones nacionales e internacionales. Bueno. Vendrá el tiro. Desde la banda izquierda. En el arco. Naciente del Ramón Tehuich. Quiere ir a la frente de la preferencia. Sobre la cabina de transmisión de RDC. Cabina número 2. Bueno. Don Guildo Quinta. Se tomó todo el tiempo que quiso. Le da la última advertencia. Luis Miguel Ruano. Y le dice. Bueno. Hay otros empujones. Esta vez con Jorge Ortiz. Tarjeta amarilla. Para el hombre. Richard Gómez. ¿No? Y Jorge Ortiz. ¿Me parece, Julio? Así es. A ver, a ver. Es correcto. Bueno. Capitán de Real. Amonestado con tarjeta amarilla. Bueno. Y por el lado de Bluming y Richard Gómez. El 22. ¿No? Así es. Bueno. A ver. A ver. Se empujaron de nuevo. Se empujan. Y aquí. Empieza a conversar. Le dice. Don Guildo Quinta. Mirá que los dos están amonestados. Le dijo al 24. Al 43 y al 14. ¿No? Bueno. Correcto. Vamos sobre seis minutos del segundo tiempo. Bueno. Una más y lo voto. Vendrá aquí. A ver. Viene otra vez. Sonó el silbato. Los estoy mirando bien al centro. Dijo el árbitro. Centro arriba va a sacar Brian López. Tanto, Gregre, Julio. Tanto movimiento del árbitro. Y ojo. No es que estemos incitando a que expulse. Pero el show que hace él. Hace mal que después se cuida que se le vaya el partido. Sí, señor. Pelota que va robando. Pero más de izquierda. Guillermo Deniz. Se está habilitando. Al fondo más real. Tres que atacan. Dos que defienden. Está Deniz. Es Uresaña que sostiene. Se durmió en el fondo. Blumi y Julio César. En una falta que pedía real. Jugaron rápido. Se durmió la gente. Blumín. Casi, casi llega el segundo. El equipo Albo. A la carga va Juan Carlos Arce al pecho de Ruano. Julio. Mejor el fútbol porque, si bien es cierto, es desordenado. Pero hay la dinámica de querer llegar hacia el algo contrario. Balón largo que anticipa Braulio Uresaña. Luego de este partido se va a Cochabamba. Braulio, ¿no? Correcto. Se va. A ver, a ver. Primero se va a La Paz. Se va a ir. Muy bien. Directamente a La Paz porque está la selección de la ciudad trabajando en la ciudad de La Paz. Posteriormente se van. En el centro del rendimiento de Bolívar, ¿no? Correcto. Ahí después se van el día sábado, parten rumbo a la ciudad de Cochabamba. Y luego vuelven otra vez a La Paz, ¿no? Así es para el partido frente a Brasil en el estado de Belén. Y posteriormente para el partido frente a Argentina en el Hernando Cile de La Paz. Perfecto. Gracias al control de la verdadera mitad de la cancha Ronald Cueñera. La ubicación para ahí. Anatán Lacerda cruza la mitad de la cancha de evolución para la banda izquierda. Va hasta el fondo del 25. Le ganó la posición a Gualter Antelo que logra meter la patita. Va sacando el rechazo para un costado. Servicio en la tarde ofensivo para Blooming. Aguánteme que ya jugó Blooming. Pílbra, Ronald Cueñera, el balón atrás para Caimé Villamil. Insiste. Sigue usted, Julio César. No pasó nada. Era deseado un Víctor Hugo Chávez. Arteaga, saludos desde San José Chiquito para Jimena Peña y Carlos Anderson. Carlos Flor dice, vamos Blooming. Hay que ganar este partido. Señoras y señores, partido que ahora tiene a balón parado Blooming. Una ventaja y tiro libre. Tiro libre en mitad de cancha. Le corresponde a la academia. Frente a la pelota va a quedar el conejo, Julio César. Ruth María Serrata, te dice. Y la cámara, bro, ¿qué pasó? Bueno, también está ahí presente su cuere. Haga su participación el cuere y vamos a la cámara. Bueno. No, no, tranquilo. Sí, señor. Ahí tiro libre. Tiro libre que le corresponde a Blooming. Frente a la pelota, Juan Carlos Arce. En tres cuartos de campo, frente a la general. Ahí está ubicado el conejo. Zuno en el silbato de Gildo Quinta. Bueno, le dice a la cerda. Ya te miras hace rato. Te estoy observando bien el centro del conejo. Al área. No pasó nada. Ruano despeja de cabeza. El contraataque sale jugando para banda izquierda. No puede tener el control. Y Manuel Cárdenas anticipa bien. Roba y quita y sale jugando en mitad de cancha. Luis Fernando Arismendi. Balón que vuelve para banda izquierda. El giro en mitad de cancha para Ronald Cuellar. Que no puede hacerlo de lleno. Sí, igual. Terantero que despeja la pelota. Vuelve a un cuarto de espacio. Donde despeja Jorge Ortiz. Dija para Carson Malgord. De buen primer tiempo. Número 39. Balón que vuelve para Xelo. Vea Xelo. Balón en profundidad. No giró Guillermo Denis. No supo aprovechar el contraataque de equipo Real Santa Cruz. Julio. Así es. Así es. Está teniendo un partido con intensidad. Blooming sabe que es ganable el partido. Real sabe que también es ganar el partido. Por lo tanto, entre cruceños no se dan trevo en este compromiso. Sí, señor. Bueno, es que estamos con una campaña en el respondo a Ruth María Cerrate Arteaga. R de 5. Chabamba. Ya le cuento de qué se trata. Balota Camilo. Para la banda izquierda. Viene el centro. De Sinisterra. Segundo para el cabezazo. No tiene posibilidad de despeje. Balón que vuelve otra vez para Sinisterra. Adelantado José Luis y señor. Tiro libre defensivo. Y no tiene que acabar la jugada porque no había sensación de gol. Bien cobrado esta vez por Elizabeth Blanco. Tiro libre defensivo que le corresponde a Real. Les contesto, Ruth María Cerrate Arteaga. El motivo de la gráfica es porque hay un QR de RDC Deportes. En la cual tenemos la posibilidad de solicitarle a usted si está en capacidad y en condiciones de apoyar la transmisión de RDC Deportes este próximo día domingo desde el sudamericano Félix Capri. Les queremos hacer un esfuerzo tremendo para llegar a ese partido. Y también para el próximo 12 de septiembre entre Bolivia y Argentina en el Hernando Cines 4 de la tarde. RDC ya está acreditado para esos partidos. Y queremos estar todos presentes para llevar con calidad como usted se merece el desarrollo de este tipo de compromisos. Luego vendrán las cámaras así que por ahora estamos con la gráfica. Saldrá jugando Sinisterra en mitad de campo. Robó Brian López 2 en el camino. Limpia la jugada. El control que viene para la banda derecha. Busca el giro de media vuelta. Va restando en zona defensiva. Ahora le queda Villamil que devuelve con una desaña. Lo complican. Abra a un lio. Va a sacar otra vez para acá. Y me Villamil controla la pelota para la banda izquierda. La pelota que cruza la mitad de la cancha. Busca de cabeza. Se anticipa ahora nuevamente Luis Ruano. Vuelve hasta el anillo central de la mitad del campo de juego. El giro es completo. Y de media vuelta buscando la salida para la banda derecha. Jorge Ortiz busca el espacio ofensivo. Logra encontrar entre la marca Pedro Marba hasta el fondo. Le quitaron la pelota. Sin fan. Te adico el árbitro. Quinta el paseño, Julio. Así es. No dice que continúa el desarrollo del partido. Hay un hombre sentido de blumen a mitad de la cancha. Se percató Gilo Quinta. Sinisterra. Correcto. Es el colombiano. El hombre que lleva la casaca. Número 38. Y vamos a ver que esperemos que no sea de gravedad. Y que pueda recuperarse lo más rápido posible en este partido. Saludamos más de 300 conectados en RDS Deportes. Ya probó la Jazz Burger. Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular. ¿No? Bueno. Ahí está entonces para que usted se comunique a todos, haga sus pedidos a la Jazz Burger. Enseguida va a estar todo el detalle correspondiente con quién, dónde se puede comunicar para solicitar. Las mejores hamburguesas en Santa Cruz de la Sierra. Pelota que vuelve a estar en el anillo central de la mitad de la cancha. Busca de cabeza. Xelope a Xelope. Va descargando por izquierda. Para Imanol Cárdenas. Genera profundidad en salida ofensiva. Viene buscando. Pero la banda izquierda insiste. Nuevamente Denizol Gutiérrez. Gira para Imanol Cárdenas. Levanta la cabeza. Cárdenas busca la descarga. Otra vez por la grieta. No tiene con quién pasar. Ese varón no hay espacio libre para ubicar al compañero en zona ofensiva. El campeonista es un propante derecha. La va a quedar. Ah, Walter Antelo no va a llegar al control de la pirata. Se pierde fuera. Servicio lateral defensivo que le corresponde a Blooming. Sí. Llamar 710-613-08. 710-613-08. En la avenida Uruguay. Zona avión pirata. Detrás. Deniza dice. Entre la calle. Pedro Antelo y Guillermo Velasco. Número 226. Las Jazzburger. Las mejores de Santa Cruz. Sale jugando ahora en profundidad para el giro de Juan Carlos Sanz. Nuevamente con Pedro Marciles. La triangulación que va por la derecha. Ubicación donde aparece César Romero. De cámaras Luis. Sinisterra. Cosa Luis. Busca el enganche largo. Gambetta hasta el área. Busca el espacio para rematar en el centro. Reclamó una mano. No pasa nada. Balón que vuelve al contraataco. Para la banda izquierda. Guillermo Deniz. Gira el control del balón. El evitado de la cancha. Apretado ante la marca de César. Tarzán Romero. Recuperó Tarzán. La pelota filtrada. No le llegó al conejo. Insiste a Sinisterra. Sigue a Sinisterra. Va a Sinisterra. Llega a Sinisterra. Engancha a Sinisterra. Le quedó a Ronald Cuellar. Remató. Las manos del portero Alejandro Torres. Que se queda con esa pelota. Julio César. El colombiano. Esto me hizo recuerdo más o menos cuando debutaba. En lo que respeta la Copa Sudamericana. Frente a Palma Flor. El equipo de Blumine. Tenía por supuesto ese empuje. Ese arranque. Esa idea. Esa iniciativa. De ir a buscar el arco de enfrente. Así demostrado a Sinisterra. Después de muchos. Pero muchos partidos. ¿Cómo ve hasta ahora el debut de Sassu y Real Santa Cruz? Julio César. Porque me pregunto eso la gente en redes. Bueno. Lo que pasa es que a veces cuando un técnico llega. O sea. Le aclaro. Pido su primera impresión. Yo creo que Real. Con cualquier otro técnico que haya llegado. No iba a ser que iba a ser cambiar de la noche a la mañana. Lo que. Real aprovechó la situación que termina prácticamente marcado 1-0. Pero los errores han sido vigentes en el último partido. Error en la marca. Mal en la salida. Y es por eso que termina prácticamente en la última jugada del primer tiempo. Regalando el partido. Bien. Perfecto. Gracias. Ahí está. Para quienes nos preguntaban las primeras impresiones. Sí. Alejandra. Cuénteme. La escucha. Adelante. Ale. Sigue TikTok. Que nos puedan mandar un mensajito al inbox. Y ahí le pasamos con muchísimo gusto el QR para que pueda hacer su aporte. Bien. Perfecto. Muchas gracias. Lindbergh Gutiérrez está listo para ingresar al campo de juego. Julio César Lindbergh Gutiérrez Mojica listo para entrar a la cancha. Ya no va más. Me parece. Se lo ve a Seleu. Bueno. Opción. Chance para que pueda de alguna manera marcar esa diferencia. El ingreso de Lindbergh Gutiérrez Mojica en él cerró este partido. Cuando todavía, recordemos, sigue siendo 1-1. Bueno. ¿Y sabe quién se lista en Blooming? Por eso es que empezó a temer Sassu. Se prepara el goleador. El uruguayo Gastón Rodríguez. Julio que ya se recuperó el 9 de Blooming. Bueno, bueno, bueno. Más o menos. Pásen. Por lo menos los cambios no lo hizo tan tarde hoy Carlos Julio Busto, ¿no? No, claro. Por supuesto. Creo que ahora mejor que los que hizo Beñán San José que le costó la derrota frente al Inter en Copa Libertadores, ¿no? Fuerza Salmenacho ingresó Gastón Rodríguez con la casa número 9 en el plantel de Blooming para tomar nota. Va a ingresar el número 24. Estamos hablando de Miguel Ángel Veseo de Relays Real Santa Cruz. Reemplazando al 43. Bien. Bueno, decía, haciendo referencia a Beñán San José que perdió la llave 1. Es decir, el partido de ida en La Paz por hacer cambios muy tarde. Si se fue el 43 ya no está en la cancha Jonathan Lacerda. Balón que vuelve a la ubicación con Gastón Rodríguez. No tiene la devolución el 9. Balón que se pierde fuera del campo de Código. Se que le meten al fondo que le corresponde a Real Santa Cruz. Ingresó a Lindbergh Gutiérrez a la cancha. Camiseta número 20. Se retiró del campo. Boceló de Acelú ya no está más el 11. Autor del primer gol del partido, Julio. Correcto, correcto. Ahora va a tener potencia, yo creo, de tres cuartos de cancha. Es elante libre Gutiérrez. Esperemos que pueda aprovecharlo en lo que resta de gran parte de este segundo tiempo. El control de la pelota que viene hasta la mitad de la cancha. Buscando el giro de media vuelta. No tiene completo ahora. Sí, Fernando Arimendi cabe al piso. Foul dijo Don Guildo Quinta. Foul y tiro libre detrás de la línea media. De la mitad de la cancha le corresponde a Blooming. Partido que empieza a ser cortado en el Tawichi, Julio. Empieza a ser cortado en el segundo tiempo. Ojo, y este empate. Este empate que de una manera favorece ni al uno ni al otro, ¿no? Es decir, lo aleja Blooming, pero no lo acerca mucho al tema o no lo consolida el tema. Paso Becerra. La media vuelta de Sinisterra en el área. Perdón, Julio César de la jugada mandaba la llegada de Miguel Ángel Becerra. Casi sobre el segundo palo buscando ubicación ofensiva. Sinisterra con una media vuelta en realidad en la pirueta, en el aire, la volea, la chilena si usted quiere. Casi, casi mercando el segundo de este partido. ¿Sabe por qué lo perjudica? Porque hoy ganó Tomayapo de visitante frente a Aurora. Correcto, correcto. Ahora la jugada. Becerra, primer contacto con la pelota de Bordeaux por derecha. Le ganó en la marca el hombre de Blumino ante el centro. Y cuidado, ataca a Real. Pelota que va cruzando para Guillermo. Malo tiro libre. Sí, señor. Detrás de tres cuartos de campo y tiro libre que le corresponde a la gente del equipo de Real Santa Cruz. Cuando Micronómetro Marraga 17. 17 minutos del segundo tiempo a 62 del partido en el Ramón Tawichi. Aguilera, Blooming 1, Real Santa Cruz 1 y tiro libre. Para los Leones Blancos del Pajonal que por ahora se mantienen en zona de Sudamericana. Julio César. Por eso es importante para Blooming ganar para pasarlo al equipo de Real Santa Cruz. En necesario, en necesario el tema de la victoria. Y Real necesita reencontrarse con el triunfo. Y ir paso a paso consolidando y asegurando un espacio en Copa Sudamericana de Fútbol. Que en gran parte de lo que corresponde el caparato lo había sostenido, ¿no? Sí, señor. Enseguida vamos a estar con todo el detalle de medida correspondiente. Y tiro libre. Frente de la pelota va a quedar Lindbergh Gutiérrez. Le va a pegar el bombita. Pierna izquierda del hombre. Camisa número 20 en la espalda. Pierna izquierda, insisto. Sonó el silbato de Guildo Quenta. Vendrá Lindbergh. Le pegó... ¡Gol de Real! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Real! ¡Gol! ¡Gol de Real-Santa Cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Real-Santa Cruz! ¡Gol de los Leones Blancos del Paco Nal! ¡Que rugen en el Ramón Teguiche Aguilera! ¡Un golazo de más de 30 metros! ¡Raso! ¡Abajo! Esquinado en el ángulo inferior izquierda. Visiblemente no era visible la pelota. ¿Para qué hablan? Nada de responsabilidad en Brownlee. Uresaña que sobre el minuto 19 del segundo tiempo. Julio César Lozada Méndez. ¡Real! Lo da vuelta. Otra vez pasa a ganar el partido. ¡Real 2! ¡Blooming 1! Lindbergh Gutiérrez. ¡Mojica! ¡Qué golazo! ¿Dónde está el palo? Está la astilla, ¿no? Claro. Ese remate potente con la diferencia de que Lindbergh Gutiérrez, mariscal derecho, Lindbergh Gutiérrez, Mojica, zurdo. Pero qué zurdazo, ¿ah? La convicción, la confianza, con qué confianza y vea la redundancia termina prácticamente marcando ese estilo libre donde resultó ser inalcanzable para Braulio Uresaña. Gran remate potente. Ojalá que sea el inicio de que se anima a despegar a este muchacho que tiene condiciones y que le sobra. Mauricio, en cámara Ferrufino te escuché contame el que vimos en la cancha, Mauricio. Mucha molestia de parte de los hinchas de Blumi, ¿sabés qué? Al momento en que marcaba real el defensor central Juan Rivero se le volcó la que obviamente volcó hacia la tribuna, comenzó a hacerle gesto, comenzó a agarrarse ya sabes dónde y aparte de eso le gritaban desde ahí bajo una avalancha de protesta de parte de los hinchas. El juez central es informado de esta situación cuidado que es corra riesgo de ser expulsado por provocación. Juan Rivero, Cristian Julio. Bueno, detalle importante entonces el poño Rivero amonestado por gestos de provocación hacia la barra a la tribuna. Julio César para tenerlo en cuenta y aquí se ganó la tarjeta amarilla Pedro Amar Siles en esta marca sobre Guillermo Deni. Julio. Por supuesto y bueno ya condicionado juega el salario central de Real Santa Cruz que potente remate que remate realmente muy a los Gutiérrez el remate potente para marcar lo que fue en definitiva hasta ahora lo que hace hasta ahora 2 a 1 a favor del equipo Real. Sí señor aquí tendrá posibilidad de remate de tiro libre desde la banda derecha frente a la preferencia y esta vez será para la gente del equipo de Real todavía ha sentido Deni buscando la ubicación con pierna izquierda para ejecución ¡Sí! Sí mi hermano ahorita me lo están pasando porque no voy mirá casualmente hermano cuando voy no lo hacían jugar pero hay mierda qué belleza qué felicidad hoy Bueno expliquen la palabra de Lindbergh Gutiérrez Mariscal no vino al estadio dice cuando viene no lo hace jugar hoy que no vino juega no al arranque tanto el segundo tiempo pero muy contento muy emocionado Lindbergh Gutiérrez Mariscal muy emocionado te decía porque lindo gol ojalá que sea el inicio de este jugador que tiene pasta de tener una muy pero buena potencia en los remates ya marcó la diferencia este tanto está derrotando Real 2 a 1 al plantel del conjunto de Blumiga Mauricio van a la Onfield Review Don Guildo Quinta por una posible tarjeta roja a Pedro Marciles vamos a ver lo que pasa Cristian a ver de todas maneras el juez central le pide calma a la gente real que tan nerviosa que aparece ahí intentando que la situación no vaya a mayor pero bueno todavía no ha decidido a la expectativa de lo que pueda pasar Julio bueno perfecto gracias Julio César vamos a la interpretación de la jugada contemosle a la gente que se ve a ver recién la pelota el juez con la casaca número 44 en Real Santa Cruz se mete entre medio y dos entre ellos Pedro Marciles así no te decía a ver Pedro Marciles comete una falta fuerte cuidado cuidado que lo expulse bueno perfecto el detalle completo entonces para la interpretación a ver va Don Guildo Quinta ya señaló no pasó absolutamente nada pero hombre disculpá pero que ve lo del VAR bueno claro porque si lo llamaron es para una posibilidad que está roja pero hemos visto nosotros que hay el pisotón fuerte correcto hasta malintencionado pero bueno aquí dice la regla se considerará la opinión del árbitro dijo me sostengo en la idea por lo que había cobrado así que no pasó nada viene el centro de Lindbergh Gutiérrez la pelota para las manos del portero saldrá jugando acá al fondo nuevamente Braulio reseña pelotazo largo al contraataque a empezar de cero para Blooming la pelota le queda al uruguayo Rodríguez Gastón que buena habilitación está de frente Ronald Cuellar le quedó larga la pelota buscando la ejecución de frente Mauricio Escambara Ferrufino el contraataque para este Blooming aquí viene el centro del conejo va sacando Ruano le quedó a Arimendi remató Siles que sigue en el área pierna izquierda un revolucion de pierna le viene el conejo centro al segundo palo la baja Rodríguez va sacando Gerson Malgor el rechazo de la pelota luego de punto el suspensivo en el área la pierde una mala salida está de frente va a definirlo está de frente Lindbergh Gutiérrez está el lugar Guillermo Deniz gol de Real Santa Cruz gol gol de Real Santa Cruz gol de los Leones blanco del Paco en el gol 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 de Real Santa Cruz un horror en la zona defensiva la noche de los sustos una cacería de brujas donde lo encontró mal parado Miguel Ángel Becerra pase atrás jamás se entendió con César Talsán Romero se perdieron entre los dos regalen para su cumpleaños un GP ahí se perdieron lo robó Lindbergh Gutiérrez Mojica un carrerón que ganó en la última línea y lo dejó de frente a Guillermo Deniz minuto 25 del segundo tiempo 70 del partido Real pone autoridad en el juego Bluming 1 Real Santa Cruz 3 Julio César prácticamente si vamos a hablar de ese porcentaje te diría 99% el gol para Lindbergh Gutiérrez Mojica que el 1% para el hombre que lleva la casaca número 44 en el plantel de Real Santa Cruz porque gran corrida como quitó la pelota Lindbergh Gutiérrez Mojica en la mitad de la cancha anticipó ganó en velocidad ganó en potencia en fuerza y creo que hizo lo correcto no apareció en un momento el egoísmo vio esperó que se acomode bien el acompañante y tocó la pelota para que suavemente aparezca por supuesto y marque el segundo tanto el segundo del compromiso Real en este segundo tiempo en poquísimo tiempo Real derrota con comodidad por 3 tanto contra 1 sobre la Academia Bluming Mauricio Cambaraferrufino si el jugador Lindbergh Gutiérrez ya lo había tumbado a Bluming en la cancha le termina de dar en el chao prácticamente Guillermo Deniz que empieza a liquidar el juego pareciera ser Mauricio contame el gran mérito sin duda que lo tiene Lindbergh Gutiérrez Julio lo había dicho hace poquito nada más es decir ojalá que este gol le permita rescatar a un talento como Lindbergh Gutiérrez mira Bolíber haciendo un gran partido entregándole el gol prácticamente para que su compañera simplemente pueda empujar esa pelota 3 a 1 para Real a los hechos de Bluming en este momento Movete Bluming Movete Movete dejada punto suspensivo cantan reclamándole mayor entrega en este interés bien perfecto a la carga Sinisterra buscando la ubicación de la pelota deja Ronald Cuellar va por la mano izquierda habilitado el colombiano otro centro va al área a Brian López que va sacando en el rechazo a pierna cambia de balón que va quedando en el giro de media vuelta devuelve la zona central de la mitad de la cancha buscando el giro para la derecha pero está en profundidad Gerson Malgora esconde la pelota buscando el espacio temporiza el juego deja para Lindbergh Gutiérrez como punta de lanza por la banda izquierda insiste va buscando la salida que buen taco de Guillermo Deniz Beltrán balón que vuelve hasta la zona media ubicación perfecta donde está Lindbergh Gutiérrez el bombista que buena pelota pasó por la banda izquierda a ver si llega Miguel Ángel Becerra va a salir jugando en el fondo el equipo de Bluming Julio para mí si estaba lesionado Jonathan Lacerda se tenían que ir se hicieron cambios que ahora a Bluming le pasan factura en la última línea evidentemente claro lo que vos tenés que siempre tenés que tener cuidado antes de ganar un partido es que tu defensa esté bien parada y Bluming se dio prácticamente todo en el segundo tiempo mal concentración se deja anticipar con la pelota el rival es decir no marca nadie y termina cuidado marcando diferencia se equivocó Juan no salió primero el portero Alejandro Torres se queda con el control de la pelota cuando nosotros vamos a marcar el tiempo te parece Hugo marcamos el tiempo 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 y marcador del partido este es el tiempo y marcador en RDC Redacción Deportes ya estamos en 30 minutos 30 minutos del segundo tiempo 75 del partido en el Ramón Taguich en el era Bluming uno real tres gana real Santa Cruz por ahora lo hace con autoridad con una figura visible en el primer tiempo Balgón en el segundo tiempo Línguez Gutiérrez pelota que viene en la mitad de la cancha balón ubicación para Gastón Rodríguez lo marcan entre dos sigue el uruguayo se ganó el espacio para habilitar por la banda derecha más al fondo viene el centro de Elismendi a las manos de Alejandro Torres ya había posición adelantada Elizabeth Blanco levanta la bandera Julio César Lozada Méndez otra situación de juego ofensiva para la Academia correcto con otra situación importante para mí que no logra capitalizar insisto Real Santa Cruz diferente a lo mostrado a lo que mostró el primer tiempo y lo que muestra en el segundo tiempo ¿por qué? porque creo que Sasu termina moviendo su ficha y que le dan le ha resultado ¿no? porque no es que quiso con el uno a uno conformarse con el empate fue a buscar en el segundo tiempo a regalar el partido a colocar hombre netamente convocación ofensiva más que de marca y el caso por ejemplo de lo que ocurrió con Línguez Gutiérrez Señor a la carga Pablo Mingastón Rodríguez buscando el giro de media vuelta saca el remate para que se va afuera Cristian si enseguida voy aguanteme porque dicen que te meten al fondo para Real si Alejandro porque me tengo que ir a la cancha Alejandro vamos arden las redes sociales y la gente de Real Santa Cruz los leones festejan esta victoria que dice la gente va a ganar un gol un gol más para Real Santa Cruz Cecilia Vargas dice vamos Real Santa Cruz también saludamos a la empresa Granos para Ademar Fernández siguiendo la transmisión de RDC Deportes también dice Adrián Román vamos Blooming que todavía aún falta Gilda Cerezo dice vamos Real Santa Cruz ahora muy maduricio aguantame que va Blooming pelota cambiando para la banda derecha le va a quedar a Fernando Arismendi a ver si llega el uruguayo el control de la pelota se va afuera va Mauricio Cambarafer Rufino para jalarse de los pelos que pasen en la cancha no lo puede querer el hinche de Brumi contame de todas maneras en Real Santa Cruz saca número 46 José Andrés Beisaga está por ingresar al campo de juego a seguida tengo el info de quien es el que se retira un detalle importante van poco más de 30 minutos de esta etapa complementaria Blooming tiene zona Blooming todavía tiene espacio pero obviamente necesita marcar ese gol que le permita que le permita ilusionarse en todo caso futbol dentro del espacio vamos a ver si es que lo logra Cristian Julio gracias gracias Mauricio hay una falta en ataque dijo el árbitro no es sobre Sinisterra tiro libre en la mitad de la cancha cuando ya va al piso el hombre de Real Santa Cruz y que inmediato se percató Don Guildo Quinta me sorprende la rapidez del árbitro Paseño cuando ya lo decía Mauricio el ex Blooming listo para ingresar a la cancha José Andrés Beisaga me parece que es Gerson Malgor el que se va porque piden la camilla Mauricio perfecto ahora buscando la ubicación de la pelota va quedando Juan Carlos Arce Justiniano hombre a camiseta número 77 se fue nomás Malgor ingresó camisa número 46 a la cancha José Andrés Beisaga está en la cancha el ex Blooming Julio César otro ex Blooming correcto aquí va quedando frente a la pelota entonces Juan Carlos Arce va a sonar el silbato del árbitro Paseño Guildo Quinta preparado con pierna derecha ya sonó el silbato ahora sí va el conejo pierna derecha el conejo centro al área cabezazo que va sacando al fondo Brian López de buen partido bien fino en este compromiso cambio de orientación perfecto para que venga a buscarla Guillermo poderes anticipa César Romero se lo robó en un cambio de orientación perfecta de Jorge Alcán Bortico unión ciencias casi casi se escapa el hombre camisa 44 tiene que tener cuidado Blooming porque los delanteros del Real son rápidos y tiene que tener cuidado Blooming porque también tiene el Real buenos lanzadores su señor buscando la ubicación ahora balón parado Blooming que tiene otro servicio me parece que sí enseguida le confirmo vamos a la cancha porque se viene nuestro cambio Mauricio campeón Ferrufilo esta vez en Blooming también Cristian fue tarjeta amarilla para Walter Antelo confirmado la tarjeta amarilla bueno hoy crezca saca el número 32 en Blooming y va a salir Arizmendi a ver el 32 en la Academia de Cucina que recordemos realiza una variante clave en procura de remontar el partido al menos va a salir Gilmar Centella va a salir Arizmendi vamos a ver como lo recibe dicho bueno con aplausos un poco tibio también sintiendo la desesperación que en este momento tiene lo celeste bien perfecto Gilmar Centella ya está dentro del campo de juego entonces vendrá con pierna izquierda Pedro Mar se acomoda así les viene el centro de Pedro sin problema saca en el fondo Jorge Ortiz pelota abierta para la banda izquierda le va a quedar ahora Guillermo Denis Beltrán dejó un hombre en el camino insiste en el contraataque balón que va por la banda izquierda busca la engancha sobre pique sigue Guillermo Denis Beltrán balanza pierde fuera la cancha al servicio lateral ofensivo como para tener el control de la pelota esta vez en este caso Blumin bueno la ubicación que viene por el sector izquierdo no tiene apuro para reanudar Julio César lozadamente le parece que si primero marcamos el tiempo vamos al tiempo y marcador Hugo Canberra Salvatierra este es el tiempo y marcador del partido ya estamos ya estamos en 35 35 minutos del segundo tiempo 80 del partido en el Tahuiche Aguilera Blumin 1 Real Santa Cruz 3 vamos a la recta final a la carga sale Blumin el manejo de la pelota para Pedro Marciles anillo central de la mitad del campo de juego la ubicación que es completa ahora sí pelotas en profundidad para Ronald Cuellar muy largo se va afuera no hay chance y posibilidad Mauricio Canberra Ferrufino de un contraataque fino en el equipo de Carlos Julio Busto no pasa nada si quiere empatar el partido si Blumin quiere al menos bueno marcar un gol que le permita jugársela y que el trabajo final necesite hacer preciso el último pase de Pedro Marciles buscando a Cuellar deficiente el portero el portero del Real está haciendo su partido se lanza gana gana tiempo el juez central va a ir la pierde el partido no se puede reiniciar con el portero del piso y lo sabe obviamente que por eso que nuevamente vuelve a echarse el reclamo de Ciliterra si señor es correcto bueno el partido está paralizado Don Guildo Quinta hace rato que le dice parate no va a entrar nadie parate no va a entrar nadie bueno no entra nadie perdemos tiempo luego lo recuperamos lo estoy contando dice Guildo Quinta te parás o habrá tarjeta amarilla presiona al árbitro paseño y le contesto a Carlitos Jiménez no se define una transmisión por el hinchismo sino por el fútbol los hinchas son ustedes la transmisión la hacemos nosotros el árbitro ya amenazó Guildo Quinta Julio César Losada Méndez de que tiene que pararse porque nadie va a entrar a la cancha auxiliar Alejandro Torres bueno amarilla amarilla tarjeta amarilla para el hombre de Real Santa Cruz para el arquero de Real Santa Cruz bueno le dice el árbitro si es que no te levantás viene la segunda amarilla Julio claro le pasa que a ver Gildo Quinta hace rato decíamos mirá se tiene una corrida un show que él solamente él solo entiende ¿no? su señor ya quedó advertido Mauricio Camarafo Rufino le dijo parate si no se viene la segunda amarilla se paró Alejandro Torres Mauricio se paró Torres se reactiva nuevamente el partido obviamente ganó su minuto intenta enfriar no quiere que Blumi vaya a reaccionar sabe además Torres que un gol le puede ser puede ser tonificante se viene una nueva variante Cazaca 7 en la espalda en la Academia Cusella Samuel Garzón en cualquier momento en la cancha quiero manejar un saludo cordial hasta la República Argentina hasta Buenos Aires específicamente hablando está en sintonía Mercedes Ortuño Méndez sigue la transmisión de RDC redacción de deporte los chicos los nietos son hincha del equipo de Boca a caramba bueno Boca que empató ayer frente a Racing por los cuartos de final partido de ida por la Conmebol Libertadores entonces pelota que viene ahora se va a registrar nomás primero el cambio Mauricio quien se va salió el colombiano José Luis Inicera Garzón ya está en cancha de inmediato se acerca Gastón Rodríguez bueno ya está entonces Samuel Garzón en la cancha balón que viene por la banda izquierda va dejando para Villa Mil Jaime que gira tiene el control otra pelota ay 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 regaló y se le vendrá la noche al contraataque va real y esto puede terminar mal con más goles y en goleadas pelota profunda que va a cortar ahora el Sartor San Romero balón que vuelve y pone orden en la última línea va dejando ahora el control de la pelota Juan Carlos Arce largo servicio ahora si le quedó bien alguna vez le dieron una pelota buena hasta el fondo Ronald Cuellar viene el centro atrás Ruano despeja la pelota al córner 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 Julio César y espera Blooming así es otra llegada de Blooming que intenta quiera achicar el partido estamos ya en 84 minutos del partido quiero saludar vamos y saludos para 4 Cañadas está en cima transmisión de Lila Chiqueno bien un saludo para Dalila entonces viene el centro segundo palo pasando el ancho del campo dice Guildo Quinta le dice parate parate enseguida Mauricio aguantame viene el centro otra vez bueno Blooming tampoco así no hace nada Mauricio Cambarafe Rufino hubo advertencia para Alejandro Torres de Guildo Quinta Mauricio Vuelve ya al piso se siente en realidad en estos momentos Torres ahora sí el juez central Guildo Quinta le pide al cuerpo médico que ingresa a la cancha ya es fechado nuevamente el portero de Real Santa Cruz ganando minutos finales de este partido de la cerca que ahí Richel Gómez le dice no pasa nada parate en realidad lo he sacado ya por los goles de Real Santa Cruz tiempo valioso en estos momentos lo que obtiene para su equipo ampliando el partido el portero de Real Julio César Lozada Méndez se tiró al arquero al piso porque se echó se recuesta Guildo que le disparate siguió la jugada se paró parate y luego sale la jugada termina juega sale la pelota y ahora otra vez Torres en la cancha claro quiere ganar preciosos minutos y sabemos de que cuando el arquero está tirado al piso es ahí donde se tira para no puede reactivarse el fútbol miado y que lo dice don Pablo César Ortiz se acuerdan cuando lo hicieron a un lado a Eduro Vaca el fútbol tiene revancha amigos saludos desde Madrid vamos dice Realito buena transmisión del partido saludos desde Chile Altofagasta dice yo que dicen Joelito Patrocito Patrocito Mexicano Fernández bueno saludo para todos los que los acompañan a través de dice José Pedra saludos desde Pailón vamos Real dicen bueno gracias gracias a toda la gente y mirá quién va a sacar Julio César claro Torres bueno saldrá jugando Torres entonces pelota so largo del portero de Real balón que vuelve a estar a mitad del campo de juego apura de cabeza Pedro Marciles el giro viene para Juan Carlos Arce balón que viene para banda izquierda necesita un gol para reaccionar en el partido pelota larga en profundidad qué buen partido que hizo Royal Party frente a distro en corona me lo cuenta apenas 3 a 2 Julio correcto mirá don Esteban Esteban Ricardo Figueroa Cordobais saludos desde la caja nacional de salud también está en sintonía un abrazo para toda la gente que está en sintonía de redes de deporte pelota que viene está el anillo central de la mitad del campo de juego Richard Gómez en la bomba central de la mitad de la cancha señoras y señores 42 minutos barca micronómetro del segundo tiempo 87 del partido Blooming 1 Real Santa Cruz 3 en el Ramón Taguich Aguilera balón que viene hasta el anillo central levanta la cabeza Pedro Marciles busca el espacio ofensivo no tiene con quien va el conejo balón abierto para la banda izquierda le va a quedar ahora largo servicio deja ah bueno Villamil regaló pelotas toda la noche y ahora Cambio Ortiz acomoda el cuerpo pelotazo en profundidad para Guillermo Denis Beltrán va corriendo sobre la banda derecha habilitado en tres cuartos de campo lo tiene frente a César Tarzán Romero lo pasó como un poste deja un hombre en el camino va hasta el área va hasta el fondo Guillermo Denis Beltrán se abre mucho para la derecha va el centro rebota la pelota va sacando en el fondo Blooming se salva por poco Julio César hay que decir a este Moreno que aprenda a hacer lo que hizo Luis Gutiérrez Mojica nos le entregó la pelota no es bueno engolosinarse con el balón hay que entregar el balón hay que serlo participativo al resto quiso comerse a todos los defensores de Blooming no pudo si señor parece le dijo el árbitro Gildo Quinta Samuel Garzón me está dando con el botín en el rostro dice el número 7 a ver la reiteración con el monitor cercano de Reseportes no sé no sé no sé si da como para revisarla siquiera a ver pelota en profundidad vino la extensión de la pierna para mí no pasó nada pero Julio César también tiene su interpretación de reacción está sentido Jorge Ortiz Julio partido paralizado don Marcelo Vargas lo dice buenas noches excelente transmisión soy hincha de Blooming bien por Real Santa Cruz y padre como dice mi padre jugó en estos dos equipos soy simpatizante real mi padre era Bernardino Vargas Peña saludo del municipio del Carmen Rivero Torre del Carmen Rivero Torre han salido varios jugadores ¿sabés quién salió del Carmen Rivero Torre? ¿quién? Edemir Rodríguez por ejemplo ah mire usted el actual jugador del club deportivo Oriente Petro que salió de Real también ¿no? buen Bolívar buen San José Oruro correcto en Olvorredi también si no me falla la memoria no sé si salió también un equipo cruceño ¿no? del norte ¿puede ser? me parece bueno bueno eso es lo de menos en este momento a ver jugó también piensa bien en la escuela del profesor de Cosmo el profesor Pafuncio bueno Mario Bando a la cancha Julio número 6 para ya cerrar el partido en 89 minutos del partido 44 minutos segundo tiempo se fue el camba Mauricio Cristian de todas maneras a ver te iba a marcar algo y ese equitativo el juez central al menos esto está para 7, 8 minutos lo que se ha perdido mientras el portero Torres estuvo tirado del campo de fútbol de todas maneras vamos a ver ¿cuánto se adiciona? a ver mientras lo ves te parece si marcamos el tiempo 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 y marcador del partido vamos Hugo Campara Salvatierra tiempo y marcador 45 minutos del segundo tiempo 90 del partido en el Ramón Tehuich y Lira Bluming 1 Real Santa Cruz Cristian se vienen 7 minutos la adición gracias 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 Hugo Campara sus primeros Pirinos ojalá que sea para rato lo de Huguito ya se hacía mucho preguntar quién es Hugo ya lo escucharon balón que viene al giro remate de larga distancia no pasa nada Lindbergh Gutiérrez Mojica intentaba con pierna izquierda Paelota que se caerá que se caerá de urazaña sí Carlos Domingo Santa Cruz Vargas dice hola a todo el equipo de RDC saludos cordiales desde Buenos Aires Argentina barrio poedo capital federal don Rodrigo guardia dice en la radio cómo están muy pronto volvemos muy pronto volveremos a nuestra casa radiaco es radio santa la fb la 22.960 la m por ahora en redes sociales simplemente desplaza ay se va beizaga roja roja directa sobre Samuel Garzón hay un hombre menos en real esto es un escándalo en la cancha para la gente el equipo algo Mauricio se armó el despelote contame no dudó un instante el juez central para terminar sacando esa tarjeta roja al hombre que lleva la camiseta número 42 en la espalda en real le saca la roja de inmediato lo expulsa por una durísima falta en contra de Cuellar que se apretaba el car por el sector izquierdo con uno menos en seis minutos ya ahora que sin duda van a ser de mucha expectativa en el hincha de Blooming que espera que se reactive de inmediato a juego con el conejo que está parado con diez hombres queda real bueno pero José Andrés Beizaga ex Blooming dice primero que la revise Julio no quiere salir de la cancha claro no quiere el árbitro tomó la decisión no hay duda pero o le queda duda va fuerte va con mala intención pero pero lo asocio a lo que pasó con Pedro Marcilla en las jugadas anteriores bueno de todas maneras eso puede ser una situación revisable claro claro bueno se va nomás se va nomás lo que significa un hombre menos en los últimos cinco minutos ya jugamos dos de los siete que adiciona el árbitro Guinto Quinta frente a la pelota va el conejo espera un ratito espera un ratito ay 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 todavía lo analizan Mauricio Cambrano Ferrufino vamos la expectativa vamos a ver creo que es el juez central está en estos momentos todavía el conejo el conejo está parado Quinto Quinta a ver se dedica hacia él está en comunicación con la sala en este momento va y le reclama Gastón Rodríguez le dice va y usted para atrás el conejo ya había llamado también a Pedro Marcilla para que se mete en el área se está revisando si es que bueno al final de cuentas se confirma o no la roca de momento ha salido va a ver bueno y ahora Longfield Review lo va a revisar Julio César Rodríguez le dijo mirate me dolió aquí no importó Quinto Quinta lo va a ver porque Juan Nelio García y Juan Pablo Montaño le dicen vení bien Julio por eso te decía yo cuando me preguntaste si había dudé y la verdad que dudé pues va fuerte va fuerte pero no va con la vehemencia como lo que ocurrió por ejemplo en la jugada de Pedro Marcilla insisto ¿sabe qué? ¿sabe qué? a mí no me queda duda porque va sobre la pierna de apoyo y no logra llegar a la pelota entonces el árbitro puede decir yo me mantengo en mi decisión o escucho la sugerencia y cambio por amarilla puede pasar Julio bueno ya se está tomando el tiempo necesario el árbitro de compromiso lo que pasa que en la jugada que en este momento por ejemplo lo revisamos se ve una caída muy aparatosa del hombre de Blooming pero viendo el otro árbitro es cierto va fuerte no sé tengo la buena impresión que hay un momento que quiere frenar no sé a ver Don Guildo Quinta hizo la señal ¿qué dice Don Guildo Quinta? a ver 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 mira se tomó el tiempo el que se apuraba para reanudar el juego a ver para usted no en la roja será amarilla tanto para nada Mauricio un minuto un minuto 40 segundos se perdieron en análisis de esa jugada y sigue perdiendo Don Guildo Quinta Julio lo peor que le puede pasar a Blooming es perder tiempo ¿no? o sea Blooming Blooming de nada decir a Blooming que siga reclamando viene el centro del conejo cerrado torre con los puños pelota que viene hasta el anillo de la pita de la cancha ahora en el rechazo desde el fondo ahora sí lo tocó con vemencia aquí está Samuel Pozo y a ver tarjeta amarilla que repartó por doquier Julio a María para libre tarjeta amarilla Pozo sí señor bueno el 25 25 bueno pero no se tiene que animar hay que lanzarle correcto ya está ya está ya está en la puntita ya para saltar a la piscina ya tiene que soltarse que se trene por lo menos en eso bueno por algo lo dijeron frente a la pelota va quedando Juan Carlos Ar les tomaron el otro de un videito ya les cuento comprometedor me lo mandó Michael Pérez y Barra viene el centro al área sacando Brian López balón que vuelve a estar a la zona central de la mitad del campo de juego se equivoqué en el rechazo otra vez la vuelve ah bueno se confundió con Ronald Cuellar balón que viene pero la banda izquierda vuelve Miguel Ángel Becerra balón que va y viene anillo central de la mitad de la cancha busca la distribución de la pelota por la banda derecha izquierda ahora Garzón ahora sí por la derecha viene el pelotazo para Gastón Rodríguez está en el área Gastón le quitaron la pelota Gastón adelantado Mauricio la gente me parece que ya está resignada Mauricio las últimas jugadas terminan tomándose la cabeza en realidad hay un grupo de hinchas ya apostado también sobre el vídeo que divide la tribuna del gramado de juego desconsolados rostros preocupados rostros desconsolados no esperaban una derrota frente a Real Santa Cruz en este partido recordemos que corresponde a la fecha el número 25 bueno hoy está lo que está pasando Real la efectividad del gran trabajo del jugador libre de Uterra Mojica hoy me parece es un arma que vuelve nuevamente al ruedo si señores se me parece que es como para considerar lo balón que viene la mitad de la calle gracias gracias Mauricio perdón tuve un intervalo una irrupción por eso terminé de atropellar el comentario disculpas del caso balón que vamos a la recta final últimos 15 segundos señoras y señores y la última pelota será para Real Santa Cruz saldrá jugando para el sector izquierdo sin posibilidad de apurarlo lentamente va llegando la aplicación de la pelota por ese sector si señora mira te decía que vuelve al ruedo cuando era chico cuando era chico Limer Gutiérrez Mojica él era el más destacado de su categoría él y sabe quién Roby Roca Ugarteche eran los dos mejores jugadores porque son de la misma tanda en las divisiones menores del ACF lo que hacían estos dos era realmente impresionante por eso te digo me gusta que vuelva al ruedo hoy a la carga va Blooming por lo menos para hacer más chica la diferencia penal, 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 penal penal para Blooming penal para Blooming penal para Blooming penal, 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 penal penal para Blooming penal para la Academia sobre el minuto cuarenta y cincuenta y dos del segundo tiempo sobre el minuto veintisiete del partido Julio César por ahora Guildo Quinta dice que hay penal para Blooming penal para la Academia Julio bueno reclama la gente de Real no es para mí no disculpame pero para mí es penal se equivocó tocó punteó la pelota el de Real llega punteó la pelota de Real y el de Blooming cae pero no para mí en primera instancia no hay bueno vamos a ver tendrá que ser si es que es revisable para mí tampoco te digo tengo muchas dudas de ese penal la verdad te digo me parece que no lo toca los hinchas también consideran lo mismo claro por supuesto pero esto también es revisable no se olvide que en Villatunari está el récord de ciento treinta y ocho minutos vamos llegando al minuto cien vamos es una manera de decir porque Guildo Quinta se la tomó muy en serio ya mucha recuperación Guildo Quinta fue el que habitó esa vez o no o quien fue no Quinta si fue el de la polémica en Cochabamba frente a Winsterman bueno lo va a revisar lo va a revisar algo no vio bien Mauricio Quinta si exacto se va nuevamente a ver el monitor para mí como para Julio me parece que no es penal en realidad el jugador de Blumi estamos hablando de Centena termina lanzándose pero bueno lo tiene que confirmar la sala borra y lo tiene que ratificar también el juez central que está revisando en este momento el monitor no pasó nada Mauricio Camparán Ferrufino de manera unánime y unísono Julio César para nosotros y para los hinchas aquí abajo el pequeño hincha de Blumi hay o no hay hay o no hay no hay eso es lo lindo de estos hinchas pequeños el tema de la honestidad y la objetividad a ver Quinto Quinta que dice pelota suelta no pasó nada Mauricio claro pese a la molestia de los hinchas pese al desconsuelo de los hinchas se confirma no hay penal el juez central ya hizo la señal que tiene que salir desde el fondo el portero torre ahora si la detiene el portero torre se anuló el tiro penal como se anuló también la tarjeta roja hace poco hay instancia de la sala borra si señor cuando vamos llegando no todavía creo que no me parece que no balón salada saldrá jugando en el fondo ahora para mover Alejandro Torres será la última saca y esto se acaba pelotazo largo en profundidad buscando la ofensiva arriba del Inver Gutiérrez le queda la pelota en el pecho busca el control de la pelota para Pedro Marciles robo bien real pelota que va por la banda derecha insiste para Guillermo Denis Beltrán pelota hacia adentro buscando la ubicación del juego ofensivo lo desplazan no pasó nada dijo el árbitro sale jugando en el fondo el control de la pelota en zona defensiva justamente para Villamil que va entregando ahora la trinconción del conejo que deja para Pedro Mara si les que mete pelotazo largo en profundidad va a llegar a ver Garzón llega Garzón no llegó Garzón saca que de mete en el fondo y es para el equipo de Real Santa Cruz cuando ya estamos sobre el minuto 55 del segundo tiempo cien del partido final, 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 final final, final, final final, final, final se acabó, se acabó final, final del partido en el Ramón Taguichi Aguilera empezó ganando se lo empataron y con la estrella propia de Lindbergh Gutiérrez Mojica que metió el segundo gol y la asistencia prácticamente sobre 95% el tercer gol que marcó Guillermo Deni Beltrán Real Santa Cruz venció por tres tantos contra uno a Blumen final del partido Julio César final de compromiso bien, ganando bien el partido Real sobre todo obviamente por lo mostrado en el segundo tiempo Milán de Sassu se va se retira solo ingresa a la zona de vestuario festeja a los jugadores del equipo de Real Santa Cruz y nos adelantamos a decir que para mí la figura fue el número Gutiérrez bueno porque en el arranque del segundo tiempo prácticamente con dos o tres intervenciones termina prácticamente marcando esa gran pero gran diferencia en lo que respecta al compromiso bien, perfecto enseguida complementamos en el comentario vamos a la zona vaca Mauricio Cambarafe Rufinos tus consideraciones ganó Real en el debut de Miguel Ángel Sassu 3 a 1 a Blumen que se aplaza de local exacto bueno mirá en este momento saber están los hichas de Reales pidiendo la presencia del equipo van todos cuando terminaba el partido apenas finalizaba en realidad ingresaba Sassu hasta la cancha y terminaba abrazando y felicitando a Dímberg Gutiérrez por la buena actuación en este partido ahora cuando Blumen ingresa a la cancha el reproche fuerte saber sobre todo en principio contra Piñamil le reclama la marca por izquierda lo están le están recriminando también bueno en realidad ya hay en este momento todo el plantel que va ingresando hacia Vestuario sin duda lo cayó para nada bien este resultado pila de la academia bien perfecto detalle correspondiente no es cuestión de buscar culpables eso corregirá Carlos Julio Bustos pero la hinchada todo apunta a que Jaime Villamil más de una pelota perdió en el partido Julio César y además la desproligidad fue progresiva en Blumen porque le costó reaccionar si no fuera el gol de Arismendi correcto yo sí voy a sostener algo Blumen con el plantel que tiene que es corto porque es corto el plantel que tiene no pudo habilitar y ustedes saben todo lo que pasó con Blumen creo que está cumpliendo el principal objetivo era mantener la capturidad porque estaba en zona de muchísimo riesgo de zona de descenso directo después indirecto gran par del caparato lo que ha hecho una remontada importante no es cuestión de ser conformista pero que le podés pedir más a un equipo que es corto que es muy limitante que el técnico tiene que prácticamente como quien dice en el buen sentido de la palabra inventarle puesto a ciertos jugadores porque no encontré en la banca de suplentes los sustitutos por ejemplo tiene un dato Abraham Cabrera no apareció más en Blumen y por qué no apareció más en Blumen porque lamentablemente su pobre rendimiento lo teníamos marcando para ser prácticamente la última opción que tenga Carlos Julio Busto en la saga central bien, perfecto para ir cerrando las consideraciones no sé si todavía lo tengo en la zona baja Mauricio para ir cerrando este trabajo complementario de lo que fue la zona de campo de juego porque más de uno se quedó con las impresiones de que este partido era vital justamente para ubicarse y mantenerse en el octavo lugar de la tabla del punto promedio que hasta ahí son los que reparten premios pensando en una siguiente circunstancia situación que por ahí va generando mayores detalles en este compromiso Mauricio bueno, sí, exacto Cristian sin duda que es una derrota que cae mal no esperaban los hechos de Blombe bueno, una derrota frente al Real Central al contrario apuntaban a seguir sumando sobre todo por el panorama que se le presenta en la tabla del punto promedio tabla general donde el objetivo después de bueno de alejarse cada vez más de la zona roja es clasificarse un torneo internacional por eso por eso la desazón por eso la molestia por eso las caras tristes por eso las caras amargas por eso también en este momento bueno, recrimina o siguen recrimina como te decía la actuación del juez central fue lo que pasó fue lo que nos dejó este partido derrota de Blombe bronca total a levantar la cabeza porque bueno se viene un parón recordemos por la selección después del partido del día domingo nuevamente a pensar en lo que se viene porque después viene bueno nos centramos diría en las eliminatorias recordemos que el 8 y el 12 jugamos frente a Brasil y Argentina bien, perfecto nosotros estaremos atentos a mayores detalles para ir cerrando nuestro trabajo Julio César porque mañana estaremos también con el compromiso de las 8 de la noche mucho antes por supuesto con la gran previa que se va a jugar como este partido entre los seños mañana hay otro debut de otro técnico correcto Oriente jugará frente a Guavirá el partido va a las 8 de la noche 20 horas arranca el partido estaremos a la hora 19 horas 7 de la noche a través de nuestras redes sociales gracias Cristian y gracias hasta mañana no viviste no disfrutas gracias RDC redacción de por RDC